Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas amigos a esta final de Guild Team, de esta Vuelo de esta locura llamada Liga Mercenaria, están en Force Siege, creo que es, Power Surge, eso también se dice a Simisai, tenemos colocadas aquí las barricadas de forma de actividad inteligente, tenemos las 10 novicias en el lado rojo, por parte de Jose Dell con el Condemnor en Engage, no entiendo muy bien para qué, pero nunca se sabe, quizá para hacer una guardia o algo así, una cosa bastante mágica la verdad, y también tenemos una Purgatus en Engage, que puede abrir esta puerta y flamear a lo que le echen, por otro lado aquí tenemos un Arsman en Engage, probablemente va a ponerse en guardia, y el Metralleto, ah no, es el Plasma, también en Engage quizá pues para hacer un bonito roto a lo que se ponga por aquí, claro que sí, y poco más, no sé si tenemos algo más en Engage, diría que no, no, tenemos el Metralleto, efectivamente, la barricada aquí un poquito lejos, la verdad, y ven, vamos, ap, eso es, buena chica, hola Rise, ¿cómo está el copitón? Pues nada, aquí estamos, ya os digo, les quito el combatito, así que nada, pues llegamos cómodos, sentados al fuego, y preparados para la batalla, voy a estar comentándolas de vez en cuando, de cuando en cuando, no, no voy a estar escuchándoles a ellos, porque no quiero, bueno, si es que puedo, ¿puedo hacerlo sin volverme loco? creo que sí, vamos a ver, claro que sí, claro que sí, quizá no nos vamos locos, pero vamos a intentarlo, nos desmuteamos, nos desescuchamos, vamos a verlo donde, donde eis, porque supongo que nos estará escuchando también, así que igual nos, se repite la voz, o lo que sea, si mi consejo es que me escuchéis a mí, pero bueno, como queráis, vale, fase de táctica, yo te, yo digo, con mi líder voy a jugar la, el atacorder, igual has jugado ganadero al ante, y luego digo donde quiero jugar, eso ya es un acto de, de gasto, que es un poco meh, porque luego, me he pegado aquí tremenda pistolazo, no, pensaba que era en el acto, pero vale, eh, yo, por ahora nada, ya no, te lo digo, que es, es como las órdenes de guardia, que dices la orden, y ahora te toca a ti, pues es igual, pues decir que, que voy a gastarlo gratis, que se dice en el turno uno, es también un gasto, vale, sí, 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 eh, sí, vale, yo en principio por ahora nada, eh, vale, yo ahora sí, voy a jugar el ataque orden de forma gratuita, eh, no, 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 vamos a poner aquí una bomba, y ya sabes, que si yo estoy a tres de esto, repito, repito un balón. Me voy a, me voy a ir mutando un segundo, ¿cómo? ¿Que has dicho, Wallace, de lo del atacorder, que no me he enterado bien? Eh, no, no está, no está escrito lo del atacorder como, como que, o sea, como lo decíais en la fase de tácticas. Sí, sí, claro, pero lo pones directamente, no, o sea, no es, la decido, la decido una vez y luego la pongo, no, no. ¿Seguro? La decides y la pongo, sí, sí. Bueno, es, es indiferente, pero está. Es indiferente, es indiferente, sí, sí, pero vaya, decides y pones en el mismo, en la misma mesa. Perdón. Venga, ya está puesta. Ya está puesta, vale, perfecto. La has bloqueado porque si no, al final no es la de yo. Sí, sí, luego si no, se lo comen las muñecos como Pac-Man. Por eso. Yo no gasto nada. Ya tampoco. Vamos a la parte. ¿Qué tal, Arki? ¿Cómo estamos? Hola, Javi. ¿Estás? 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 Vale, vamos a ver, que quiero revelarte yo. Tienes que decir ya cuál es el inicial de energía. Ah, es cierto, es cierto, que era antes de... Ahora es todo esto. Vean, el que va a estar en turno 1. En turno 1. Vale, este sí que funciona en turno 1. No, tiene que ser el de los lados. Ah, sí, sí o sí. Sí, sí, léelo, pero oscuraría que sí o sí el de los lados. A ver, vamos a verlo. El de un lado y el del otro, sí. Vale, pues perfecto, no pasa nada. No problemo. Pues va a ser el de este lado, no. Va a ser el de este lado, ¿vale? Vale, perfecto. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Vale. Vale, pues nada, ¿hablas de estatísticas? O sea, tácticas. Y bueno, de tacos, de tacos. Y yo te lo digo, esto en target, que ya sabes, es como la tuya, pero al revés, tú decías dónde va. Te lo decido dónde va. Todo bien, todos correctos, todos felices. Bien, sé que me llevas con el mío. Ah, perdí, tío. Te voy a marcar... ¿Esta? ¿Esta? Vale. ¿Esta aquí? Ok. Sí, esta. Venga, pues lo fijamos también. Esto es. Vale, pues yo ahora te muestro la que es mía, pero que elijo ya. Pero la decías tú. Vale. Aquí la cuestión es... Me voy a marcar yo este. ¿De 4? Sí. Vale, pues pon otro token igual, ¿no? Ah, vale. Vale, sí, sí. El fuego o algo así. O en azul. Ah, sí, 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 sí. Pongo el fuego, venga, me parece bien. No vicias fuego o... Vale, bloqueo. Vale. Y yo elijo este, elijo este. Sí, es que al final de la partida vamos a ver. No, sí. No, sí. Pues cámbiale si quieres, ¿eh? No, nada. No, lo voy a poner en el 2. Vale. Vale. Eso es. Paso a la 2. Perfecto. Ok. Y ya vamos a ver si hay distintos puntos de sostenibilidad. Y ya está. Vale. Entonces es el tuyo, ¿no? Eso es. Ok. Eh, yo no revelo nada más. Nada más o qué. O revelo algo más en plan loco. Pues te va a revelar Ruth. Ah, sí, loco. Pues yo pulgar con llamas. Qué pícaro, ¿eh? Otro loco. Ah, sí. Vale, yo nada más. Nada más tampoco. Vale, pues empezamos entonces. La pasame. Vale. 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 Vale, vale. Vale. Pues buena partida. Igualmente. Vamos a ver qué hacemos. Este chaval tan majo, él. Que es muy... La chera es muy de ser majo. Va a hacer cálculos primero. Tu lanzallamas está aquí. Podría hacer un movimiento de 6. Vale. Es imposible que llegas aquí en turno 1. Sí, sí, sí. No, 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 no. Que pensaba que estaban mal puestas las órdenes de los chicos. Vale, vas y abres la puerta, ¿no? Sí. Voy a ponerse lo mejor posible, ¿vale? Ok. Tú tienes el dash. Has cogido el dash, ¿no? He cogido el dash, sí. Vale. Todo lo tienes en concil, excepto el plasma. El melta, el plasma... Ah, eso es el melta. Sí, el plasma es el que está aquí. Es que la mini es la misma. Sí, sí, sí. No sé, 6... Está mucho. Vale, pues nada. Este chico se va aquí. Vale. Lo más lejos posible de... De la movida, ¿no? De la vida. Sí, pero justo para tocar, punto, ¿vale? Vas. Boys, boys, boys. Entonces tú tienes la ballesta sola larga, si está por aquí. De chill. Bien, pues activo a mi amado líder. Vale. Y voy a abrir la puerta. Y abres puerta. Y la puerta le empuja un poquito. Le empuja. Perfecto. Voy a ver si quiero hacerlo en este orden. Déjame comprobar esto. Sí, de. Porque con esto conseguiría luego... Versus la otra opción que sería quedarme aquí. Se me ha olvidado. Este cronómetro es la C. Vale. Es una movida. Si quieres te saco la bandejita. Yo tengo una bandejita que es más chula que eso. A ver. ¿Ah, sí? Sí, mira. Paramos el tiempo. Esto es una movida. La música se ve fuerte. Y a mí no se me escucha. Claro que sí. A ver, ahora tengo yo esto... No le he activado. Mira. Anda. Creo que es rica. No debería, en todo caso. Hola. Sí, sí. Me voy a guardar. Me voy a utilizar el cronómetro porque me ha dado suerte hasta ahora. Me voy a guardar para las próximas partidas. Así lo tienes que hacer súper chulo. Sí. Eh, vale. Pues no sé por qué no se me ve chico. Hago lo que puedo con mi pelo. A ver. Esto es una liada. Os comento. Mira, te comento. Esto es una liada. No tenerla. Creo que tiene el... Ahí está. El 2 de orden. Voy a verlo. Creo que sí. Vale, la cosa es así. El líder ya está aquí. Vale, aquí Walas es una liada porque ahora él te abre la puerta. Tú no sabes dónde la dices hasta. Tú con 6 pulgadas te mueves aquí. Sí, lo mismo. Te mueves hasta acá. Una polla. Sería 5, 1, 3 más. Te voy a llegar seguro, Walas. Te voy a llegar seguro, Walas. Te voy a llegar seguro, la, la, la. Y voy a llegar a explorar a mí, chaval. Te voy a llegar 100%. Vale, te muevo a tu colega. ¿Vale? Esto está guardado. Está mal jugado todo el rato. Porque... Él tiene que abrir la puerta. O sea, él ahora lo que tiene que hacer, sí, sí o sí, este tío. Este tío, el 1 de José. Perdón, este tío. Es meterse aquí y abrir la puerta. A tocar. Por algún motivo hay dos lances en el mismo sitio. Por algún motivo random. Vale, pues entonces no hay mucha prisa por hacer esto. Esto debe estar abierto ya. ¿Veis? Porque él, en cuanto él abra, le petas. Mueve mucha prisa. El líder viene hasta aquí, pero no abre la puerta. No abre puerta. Vale. No abre puerta. Muy bien. Perfecto. Pues nada. La líder mueve 3, abre puerta. Perfecto. Porque creo que está a 1. Sí, correcto. Y mueve y mueve otros 2. Porque un segundo, a ver cómo se queda la puerta. Quiero ver cómo se queda la puerta. Por una cuestión de tus granadas que me dan miedo. Está muy lejos. Que es la granada, llega 3. Y luego esto se me queda bien para... Puede hacer GA2. Un segundito. Se me queda bien para... Está muy lejos, pero podría hacer magia. Básicamente. Y 3 aquí no. Vale. Aquí. Ahí. Vale. Más. Vale. Vale, vale, vale. Aquí la movida está en que si... Voy a llevar un GA2. Aquí es un jajas. Este chaval tan bajo hace un jajas hasta aquí. Para tocar punto, ok. A este pollo. O a todo lo que se acerque vaya. Pero no puedo hacerlo porque luego le pegaría el boli. Lo debozaría vivo. Que va a ser este. Plasma. Vaya. Va bien hasta acá. Esto no sé para qué. Este ataque acorde. Claro, y va a aportar como champion. ¿Para qué? Okidoki. Nunca vas a usarlo con el melta aquí. No vas a meterte aquí. Vale. Jamás 3 jamás 6. Perfecto. Esto es poner aquí a esta chica a abrir. Fustigarla. Y es una carga de clac, clac. Y te ha muerto. Ahí se queda. Básicamente. Te pasa a una carga simétrica de este chico. Esta amiga mueve 4, abre puerta y con los dos restantes se queda aquí y levanta la copa. Vale, esto lo voy a dejar, se queda aquí. Perfecto. Te vas a 5. Eso es. Vas. Pero, 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 pero es un tiro. Es un tiro al apreceptor. Es un tiro al apreceptor. Bueno, porque va a estar oscurecida. Va a tener la enorme fortuna de que está oscurecida. Pero, vaya. No, no, no tiene tiro creo. Bueno. No, no tiene tiro. Muevo el plasma hasta aquí. Vale. No llega. Y me voy a poner una rica guardia. Al 5. La guardia, guaylas. Supongo, por evitar un posible lanzallamas. Dejame hacer matemáticas de esto. Si quiere. Si quiere. No sé yo si esto es tan buena idea. Buenamente buena idea. A ver, me puedo quedar por aquí sin problema. Tu único disparo largas en este lado es tu líder, si pagas a un command Si es precioso, lo que ocurre es que en el siguiente turno es tan sencillo como me muevo aquí y te pego un tiro al plasma Es una buena opción entonces, porque esta va a entrar igualmente porque esta va a entrar Risas por doquier, claro que si Apenas se me escucha, no puedo hacer más, lo siento, no puedo hacer más, estoy gritando en casa, no puedo hacer más, lo siento, me gustaría, no puedo No se porque, no se porque el micro va como le sale de los cojones, pero a veces pasa, a veces pasa y hay que vivir con ello y no pasa nada No pasa nada, estoy proyectando un poco la voz ahora más Proyecto que bonito, no os lo he contado pero nos han nominado, estamos entre los 8 mejores podcasts de entretenimiento, cuidadito Luego haremos, luego haremos cosas, luego os anunciaremos cosas Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vale, activo el plasma, me voy para acá, abro la puerta Vale Y se queda aquí Se queda ahí Totalmente cubierto, vale, perfecto Más Vale, a ver Totalmente cubierto por la puerta Quita Esta es bastante mejor Esa es bastante mejor Fijate No, no te bli clone Fijate Gracias por ver el video. 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 Esta barricada está bien, porque aquí nunca te va a dejar entrar. Pero esta barricada, sin embargo, es un poquito peor. Pero vaya, me dan mal. Gracias, Uriel. Es la voz grave. La gravedad de la voz. Ay, mira cómo levita el extender. Míralo qué bonito. Esta. Y aquí. Vean lo que bajo. Y abriendo. Abriendo. En principio lo medí para que me llegase a tocar punto. Sí, sí, sí. Llegas, llegas. Y estoy totalmente coberto. Eso es eso. No, por favor. Pero si tienes que pivotar un poquito, ya se jode. Eso es. ¿Por qué? Perfecto. Más. Te va a meltear la cara. Vale. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Aquí tiene el comms. Movimiento, das, melta en la cara. Qué horror. Su puta madre. La puta virgen. Y lo puedo hacer ya, ¿eh? Lo puedo hacer right now. Y pierde. Y es que cualquier... Encima pierde su operativo que es importantísimo. Menuda caída de pelo, chaval. Madre mía. Qué caída de pelo. Relativamente se podría poner en guardia. Ah, sí. Acuérdate. Acuérdate de activar también. Sí. E intentar limitar eso, pero... Sí, sí. O sea, yo juego rápido para que se me olvide. La metralleta sigue estando en engage. Ah, es el melta. No tiene metralleta. Entonces, si te debería poner... Debería haber puesto el lanzallamas en... Vale. ¿Tu crack es? ¿Dónde estaba? Aquí. Esta es. Esta tiene. El lanzallamas debería estar aquí. Ya. Porque ahora mismo... Es que ahora mismo es... Es una pelea de pelo importante. Y esta tiene... Vale. Tu yo una pelea a mi melta. Claro. Una pelea a tu melta, ¿vale? Claro. Claro. Con este señor tan majo de aquí. Claro. Ok. Y me vengo aquí de chill. Y si haces que a dos le matas. Y si no te expones a que te haga guardia con él. Vale. Yo voy con mi amiga. Ahí está. Efectivamente. Parece que lo telegrafiará, ¿eh? Joder. Menudo camión soy. Vamos a ver si hago das guardia. Das guardia. Evidentemente. Ojo, soy un camión, ¿eh? Yo no quiero decir que soy un camión, pero soy un camión, ¿eh? Es que esto es muy malo. Muy malo. En principio, no me puedo disparar desde el descurrecido. Correcto. Creo que no. Yo digo que tampoco. Si tú te pones aquí, te puedo disparar. Es correcto. Creo que estoy pudiendo disparar. Es que esto ahora es un correo. Porque... Creo, ¿eh? No sé. Si te pones detrás de este, que sería el sitio para tal, ya no estarías así. Tenía que haber sido doble activación. Correcto. Y luego haber muerto. Y luego haber muerto. Estaría oscurecido. Sí. Yo estoy oscurecido. Porque toca por aquí. ¿Y tú me puedes disparar a mí? No. Claro que sí. Porque yo te disparo con esta. No, no. No puedes. O con esta, ¿sabes? No puede, no puede. Mirarlo. Eso es lo que he estado mirando. Es de aquí no. A ver, te puedes poner ahí. A ver. No, seguro que no. Es un segundito. Sí, le puedo poner. ¿Cuánto puedo apurar? Tú puedes apurar bastante más, José. Pues... Y tres, nueve. Sí, ya me pongo. Ahí está oscurecido. Puedo apurar fácil. Ahí ya no, ¿no? Vamos a probarlo. Ahí está oscurecido. Nos está tocando el punto, eso sí. Que eso es bueno. Eso es lo que es... A ver, a lo mejor intento ponerlo un poquito más. A ver, ahí ya sí que sí y no me ves. Ahí está oscurecido. No, desde aquí no te veo. Te veo, desde aquí no te puede disparar, ¿correcto? La historia es. La pongo en el punto. Claro, si yo la pusiese lo máximo que es el punto aquí... Ahí, próbalo. Yo no creo que te vea. Ahí está tocando el punto, ¿no? Ahí está tocando el punto. Yo no creo que te vea. Ahí. Yo creo que esté oscurecido. 100% por eso. Sí, me oscurece esto, ¿no? Sí. A ti te oscurece y a mí me puedes dar si no. Sí, claro. Vale, pues nada. Ahí lo veo, pues nada. Me pongo... Voy a intervenir. ...totando aquí, ¿vale? Ok. En guardia, ¿no? Como ya hemos dicho. Eso es, en guardia. Vale, podemos mirar. Perdonad, vais a tener la turra porque estoy... Tenéis la fortuna de que os estoy viendo. Tú también estás oscurecido, Wallace, porque el trozo ese, como estás a más de uno, también te oscurece a ti. El trozo de la puerta, del quicio de la puerta. Entonces no... No, pero mi disparo no tocaba esto, ¿eh? Mi disparo... Tocaba un cachito de la parte de la derecha del quicio de la puerta, por lo que habéis... Si lo puedo poner en el punto. Yo, por lo que yo he visto, podéis ponerlo en el punto. No, pero es que no estabas ahí. O sea, él no estaba ahí. Vamos, miradlo. De igual donde estés, un ejemplo. No, 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 porque a 6 pulgadas no es lo mismo. Ahí no llegas, claro. Ahí tú ya no me puedes disparar, claro. Me refiero desde ahí... Vamos a verlo. Míralo, míralo. Es la impresión que me hagan en el stream, ¿eh? Desde ahí me parece que estás bastante oscurecido, porque tocas el quicio de la puerta. Al ir a la parte de la derecha de la peana... Ah, sí, sí, desde aquí, desde aquí, sí, sí, sí. Sin ningún tipo de duda. O sea, puedo tocar punta y de percilla. Desde ahí ya me puedo disparar. Claro. Sí, puedes hacerlo. ¿Vale? Pues me quedo tan barrio. Esa es la historia. Perdón, ¿eh? Voy a poner la... No, es por su tiempo. Ah, porque estaba cuando ha dado mi tiempo todo este rato. Ah. No, da igual, da igual. Bueno, si se nos pasa un poco más, a mí no me importa. Nada, te lo preocupes. Ah, fuck. Ahí está. No sé cómo hacer esto para que nos escuchemos. Vale, ya sé cómo hacerlo. Joder, que despierda de medio va a ser esto. Natar, ¿cómo has aparecido aquí de repente? Vale. Ese lado no es importante ahora, es importante después. Aquí te queda este chaval. Y este ninguno lleva aquí. Ok. Y por este lado hay que meterse aquí, ¿no? Hay que hacer cosas. En algún momento. A ver... Eso sí. Ah, estaba claro. Esa guardia era bastante clara. La verdad. Lástima que no era. No, no. No, no. No, no. No, no. Claro que sí. No, no. No, no. No. No, no. Hola, hola, hola Hola, hola ¿Se me lleno? Sí Vale, vale, perfecto Lo que quiero es una tecla Vale, ya está El quicio, es verdad que es el hueco del suelo Pero vaya, que se entiende, ¿no? El cachito ese de puerta Me gusta el quicio Hola, a ver, tío, ¿qué tal? Es difícil definir ese trozo de puerta Pero vaya, que todo el mundo Yo creo que diciendo que hice Todo el mundo me ha entendido Que es a lo que hemos venido Pero vaya, que si no me ha entendido Pues que estoy por el culo Que... Broma ¿Qué tal es, cu hijo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí He llegado a casa Vamos a ver la final A ver qué tal Vale Aquí ha habido pequeña Ha tenido una oportunidad De tener un tremendo meltazo Y se queda ahí, ¿no? A la penitencia Se va a quedar hecho un peli más atrás Ya lo he visto, ya lo he visto Qué buena oportunidad La verdad, bastante claro Era claro y además era... A ver... A ver... Ha movido el com, será como esto va a ser... Purgatos en guardia 100% O sea, no había ningún motivo De hecho, la penitencia aquí no tiene ningún sentido Porque cargas 10, ¿sabes? Te puedes poner aquí en esta columna Quedarte más lejos del ex-jack Y a tomar por el culo Yo creo que eso todavía más activaciones antes que hacer eso Yo creo que... La penitencia tiene que haber ido a la puerta, ¿no? Con una peli extra para todos Le dé la espada Para hacer carga o... No sé si va a ganar o no lleva, ¿no? No, la carga sí Lleva una crack en... Pero está en otro lado Ahí le verás, espera De igual la penitencia te llega de puerta a puerta Sí, 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 siempre Sí, sí, siempre Sí, no, pero aquí La meditación de tu objetivo en la vida Tiene que ser cargar aquí Pegar y hatchway fight con la... De área aquí no tienes nada, ¿no? En este lado ¿Sabes? En este lado... No Para el lado que estoy moviendo a las pechas Entonces te pones aquí atrás Que va a haber más de 8 de... Entonces no tienes miedo, ¿no? ¿Sabes? Eso es Sí, sí, sí Puedo tener miedo a cargas dobles Pero en principio no deberías poder Para ti tampoco Vale Yo también he visto a la superior En Concil, que no lo he entendido Eh, yo tampoco he entendido Tampoco he entendido Es una pela que corre A ver, es un latigazo ahí poderoso No he entendido nada más Un fuerte latigazo Y tampoco he entendido El granadero está en Engage Tengo 5 peles En ese... El granadero está en Engage Sí, está en Engage Vale Eh, Wallace, creo que tu granadero está en Engage No en Concil Ah, cierto es ¿Cómo se ha acabado esto? No, tengo ni idea Está en Engage Por eso Eh... Sí, además que aquí ahora El tema está en que Como esta puerta se abra El plasma Le van a dar Pero hasta el carnet de identidad Porque yo creo Que se le ve Algo de la peana Y hoy está oscurecido Por esta parte del muro Pero vaya que en cuanto La superior entre aquí Esto es tiro de plasma en la boca Y si le sale bien No, pero es que claro Aquí tienes un problema Porque esta persona aquí Es un drama Te interrumpo yo A ver, a ver Sí, no soy un gran fan de la superior De la posición Calcula, calcula Como le ha pegado al fondo De la puerta ¿Qué es esto? Muy bien, tuidas Tiene que ser eso ¿Pero por qué hace esto? Eh... Está provocando la guardia De la... Da igual, esperas Ya, pero que... Entiendo que tiene que ser eso Sí, pero da igual, esperas Y si... No, no, que así que sí Si entra el melta Lo melteas Se come los dos Si entra el melta Lo melteas Y si entra el... Ay, ay, ay Que se está confundiendo Que no sabe lo del escudo Que tiene que estar en engage Ay, 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 ay Tiene que estar en engage Tiene que estar en engage Además, diría que a lo mejor Desde la punta de la pena La otra la ve entera No, no, ahí Se pone ahí, por ejemplo Desde la punta de la pena La otra la ve entera Se pone ahí, por ejemplo Se está escuchando algo Por ahí, por cierto Ahí tiene el micro abierto Creo que eres tú, Escu Estoy silenciado En la sala Vale Yo también Sí, pues se ha escuchado doble No sé por qué Por algún motivo Ah, yo creo que porque ha evitado Entra... Esto es una opción Ah, hostia, vamos cremar a esto Por el Twitch a tope Ah, pues puede ser Pero, claro Tened cuidado Sentáis que estamos comentando cosas Y se lía Lo del Escu no tiene ningún sentido A no ser que no lo sepa Esto es horroroso Esto es horroroso Esto es horroroso Porque le está dando Sí, sí o sí El... Este puede llegar más lejos El... No, no No, Agus Que va Aprendes a jugar sin ellas Lo separas como dos Dos diferentes Dos estadios diferentes Estadios, quizá Esto es una mierda O sea, ya os voy comunicando Que esto es terrible Porque esto lo que estás haciendo Es mierda O sea, no vale para... Esto es una mierda Si ese punto ya está perdido En realidad No puedes O sea, puedes Pero aunque ella está en engage No le puedo disparar a la otra, ¿no? Eh, correcto Si me escuda Si estamos peana con peana No, eso no es así Eso no es así Vale Debería dejar de que se confundieran No, no Creo que no es legal, ¿verdad? Ya que estoy confundiendo La magia poderosa No Yo creo que el suelo es decir Vale Vale, vale, vale Se lo voy a decir Porque Hola, estoy interpretando una regla mal Eh, el escudo tiene que estar en engage Para poder escudar ¿Ah, sí? Sí Eh... 100% Podéis mirarlo si quieres Pero 100% tiene que estar en engage Ojo porque estoy interpretando una regla bastante mal La dura, ¿sí? Pues eso Besos Besos El problema es que haces ahora con ese flanco ¿O metes a Sordos y te comes el flanco? No, 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 no Uff No, separas a más de dos aquí Y que den por el culo Es que lo que tienes que hacer incluso es chapar la puerta, ¿no? O sea... Eh... No, yo me pondría a más de dos en todos sitios y ya está Uff Y esperas al turno siguiente Lo que pasa es que esto es una caída de pelo ahora O sea, yo cerraré la puerta, sí 100% Cierras la puerta e incluso me haces con Breachan Clear turno 2, ¿no? Es que lo malo es cerrar la puerta Sí Es que si te puedo poner la puta purgatus en un Guardian ¿Sabes? En la puerta A dos pulgadas Se mueve y se pone en el Guardian Y a la que abras la puerta con lo que sea, te achicharla Da igual Le sube a los cojones ¿Sabes? Sí Porque no hay posibilidad de hacer de la cosa ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, si abres la puerta es acción Yo el comms no lo hubiera movido ahí El comms lo muevo donde está el lachero Y a Breachan Clear en turno 2 Cargo a la penitencia y a la lanzallamas ¿Cómo, cómo? Que yo hubiera puesto el comms a 3 del lachas No, esto es el yammer Esto es el yammer, ¿eh? No es el comms Ah, es el yammer, vale, vale El comms no está ahí El comms está ahí Sí Estaría a 3 del lachitas seguramente Sí, seguro, seguro, seguro Vale, tiene jugado en turno 2, por lo menos Lo único que tiene que cerrar es esa puerta Tiene que chapar esta puerta Sí Y tiene Breachan Clear Abrir, cargar Lo que pasa es que no puede hacer carga doble ¿Cómo que no puede hacer carga doble? No, no le cabe No cabe la peana para cargar a las dos O sea, que aquí hay 6 pulgadas, no hay 8 No le cabe ¿Me entiendes? Sí, sí, sí O sea, te puede cargar a una u otra Es que te deja el flanco vendido Porque en cuanto está, como esta tía carga Vale, activo este Te mata el escudo Te mata Y le pones aquí A la pendiente se quiere hacer la dae Por una pelu Ok ¿Qué vas? Que es el tuyo Vale Ha hecho movimiento y dash Y ha perdido un CP supongo, ¿no? Para llegar ahí Habrá gastado la de que Una mini controle por una pelu Cuatro activaciones Y a mí me quedan cuatro No, el comand De facción no has utilizado, ¿no? El G2 de facción no lo has utilizado No, todavía no Puedes utilizarlo, pero todavía no lo he usado Vale, vale, vale Lo malo es que esta tía no te aguanta este flanco Ya sola Así per se O sea, puedes pegar un tiro y luego trabarte Que estaría bastante bien Porque suerte es la vida luego Y aquí con dos escopeteros te ve ¿Sabes? No tienes muchas cosas que hacer ¿Qué tiene pegado a la puerta? Es la de látigo Bueno, la de látigo te puede hacer el apaño, ¿eh? Sí, pero aquí necesitas pegar un tiro y trabarte Porque el tiro es gratis a treses Que ojo Que de hecho puedes convertir pistolas en volters Y te echas una risa bastante buena Nah, tampoco te interesa No creo que está tu CP ahí Bueno, así que vayas a pegar varios tiros Ojo, es que vas a tener varios, ¿eh? Probablemente Vas a tener este Vas a tener este Como te pongas tonto Vas a tener la exacta que tiene el látigo Y falta gente, ¿no? Ah, vale, tiene que ir la mitad Ante la otra Esto es una mierda Porque esto es una mierda El que solo te queda el granadero y un chico Esto es una castaña Vas No puedo picar, pero está Esto es una castaña Uff Pero, ¿por qué hacemos? Uff Me está doliendo el corazón, ¿eh? A ver, pero tendré también con Novi ¿Quién ha empezado las activaciones, por cierto? Eh, Wallace Wallace Bueno Porque ahora esto puede ser Eh... Bueno Puede abrir la puerta con este Pero si abrió la puerta con este La chicharran Esto no está mal, ¿eh? Está mejor de lo que pensaba yo Esto ha sido una liada de Wallace Aquí está acumulado Este pelotón Pfff Es terrorífico Chacho Porque además Como te huele el flamer aquí Que puede hacer Eh... ¿Cómo sería la cosa? Eh... Das disparo No, no podría Pero puede ser das guardia O algo así Y se pone aquí Esto es un drama Pero vamos ¿Pero dónde quiere poner la preceptora? ¿Por qué no había preceptora antes? No entiendo Supongo que va aquí La preceptora, ¿no? La preceptora era en el 2 Pero va a luchar A saco O sea... Tiene cambio de orden Creo No parece que no llega Ni borracho, ¿sabes? No, no, no No llega Si mete la preceptora aquí Yo es que ni siquiera lo lucharía Ahora mismo el 2 Esperaría Claro, por eso Es que tienes que meter a alguien Para controlar, ¿sabes? Ahora mismo Si se mete aquí Es que no tiene más una PL aquí Necesitaría una PL extra De un latigazo O algo así, ¿sabes? Para poder controlar bien Sí, pero el movimiento podía ser preceptora amenazando en turno 2 El punto 2 y ya está De hecho, yo me pondría aquí, creo Me quedaría aquí Y ignoraría a este muchacho Claro, claro En turno 2 tienes la amenaza Y en turno 2 Y él se mete aquí dentro Pilla Y cuando haga eso Le cargas con la preceptora Le metes un tremendo mazazo Y te quedas ahí Y ya le amenazas la backlane Al menos un poco Porque si no, malamente Además están que aquí tienes que aprovechar muy bien Tus 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 Posibles amenazas de De doble muerte Que no son más que los flamers Y los Y la penitente Y luego el GA2 de la superiora, claro La superiora es que no me gusta dónde está Me voy a colgar Podría haber estado A la superior de la nada malamente Vale Por algún disparo de esta Porque no se va a meter en la habitación No va a tener cosa en la habitación Vale Pues aquí te queda el mal Vale Vale Pero vaya Se puede haber puesto aquí detrás Y te queda granadero Y un chico normal Porque el flamer está Va a estar en guardia Un chico normal Y me queda lanza llamas Y esta puerta no va a abrir Y qué haces, ¿sabes? La masa y la ballestera La puerta del 1 Ahora va a cerrar Es que con el granadero Ahí Yo me pondría Si te soy sincero Me podría poner aquí en guardia Y te quito el corazón Y metería a la piba hasta aquí Y le metes dos puntos Dos a cero En turno uno Porque él no ha Bueno, es que si metes aquí a la preceptora Te va a tirar una granada en la cara Que va a ser precioso Tú pondrías el flamer en guardia Tanqueando a otra granadero Por si entra Granadero Repito Estamos en la tercera Puso tocando punto Cambio Ah, he cambiado ¿Por qué? Creo que estoy a tres Ah, no Ha tirado la granada, ¿no? Pues mira El hecho de que no estés a tres A ver, lo haces Mi jugada maestra El hecho de eso Enhorabuena Acaba de hacer que no juegues una jugada Que era oro rosa Porque esta jugada Era una mierda Bastante Porque esto es movimiento aquí Granada en tu boca Y adiós, preceptora, ¿sabes? Entonces Quédate aquí, quédate en la puerta José, José, en la puerta Es que además luego tienes el plasma, ¿sabes? Ahí esperándote en turno dos Es que tampoco No, no, no José, José, la puerta, la puerta No, 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 no Que tiene granadero, tío Que tiene granadero, tío Es horrible, ¿eh? Porque granadero va a llegar solo Ahí Che, ¿qué están haciendo? A uno De la cobertura, padre ¿Te va a granadear? Ya está ¿Te va a granadear? Pues tú verás ¿Pues claro que lo va a ver? Eso es Pero si o si te tienes que exponer A ver, déjame mirar una cosa Ajá Por una sección No, porque a veces te la va a tirar Te la va a tirar Y luego pues tú le vas a tirar Sí, va a hacer ganaderos a la preceptora Y con el otro va a cerrar la puerta Lo haces No, 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 va Yo creo que si él Con los seis no me da para pasar Para el otro lado No, la puerta está cerrada Da igual, da igual Porque pongo venetero Muchachos, son nueve Seis y tres Te quedan tres No Sí, sí, que sí llegas Que sí llegas Son siete Sí, sí, ya va Llega a flambear a los dos Seguro Acuérdate que tienes atrás también Cinco ahí, claro Sí, sí, sí Le quedan cuatro pulgadas Con dos Con tres Vale Tres Y le queda uno Vale, sí Ahí se queda Puede ocurrir Que se le caiga la mano a Wallace Lo podía haber puesto a dos Del otro chaval Y por lo menos Era una risa Mento mío por acá Vale Y cierro la puerta Efectivamente Y cierras la puerta Esto era Era telegráfico Ok Más una PL Dejamos a Unim Que la posición es importante Y ahora esto es jugada De lo que dices tú Com sin tu achero Achero abre puerta Y te ha dado una cosa Y ya está Y GG no re Sí, o si acaso Por otro lado Por 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 Si le toca Si le toca A José primero Se coloca aquí delante Vale Y tiene todo esto Que el campo Se coloca aquí Como máximo Se puede pillar A dos Tengo que decir Que Semelta no me gusta Me hubiera puesto A más de dos Este es horroroso Este es horroroso Porque se pone a dos Se te pone a dos De esto Y esto es Melta Y achero muertos ¿Y qué haces ahora? Bueno no es sin muertos Porque tienes el otro Pero es complicado ¿Sabes? Con tres cuatro de daño No juguí la Hubiera dejado separado De dos La verdad Pero pasarías a uno Con lo cual Si o si Tienes que agrar a esta No me voy Como siempre Ver desde fuera Es muy fácil O sea jugar luego ya No hombre por supuesto No no Ver una paridad de fuera Es mil veces más fácil Que de dentro Vamos Desde fuera Se juega de locos No no Totalmente Cambia mucho Me pongo a seis Y así tengo más Si si esa No penséis que Está jugando todo mal Porque es así Ponte aquí en el punto Y le pones un tiro en la cara Que tienes silent Bueno si no tienes Aquí no tienes nada De largo alcance Ahora que lo piensas No hay nada de blast No por ningún motivo Te pones aquí Es gratis Por mucho que quieras Si no puedes cargarme ¿Y es gratis? Esos son seis Pero tenéis que cargar Si va a estar chica Pero yo vamos A seis A ojo diría que Es que no sé dónde está Es que no sé dónde está Pero puede ser por aquí ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Pero qué coño? Pero por qué haces Bueno tiene largo alcance Que es lo que le he preguntado Pero no hay ningún motivo Para que no se quede aquí No sé No sé por qué la gente No le gusta No le gusta Ponerse cerca de las puertas Y serían seis Y me verías tú Rigamente No es que Ahora lo que pasa es que No hay ninguna razón De dejarla en medio La verdad No sé qué está No tengo claro nada ¿Qué quiero hacer yo? Ahora el problema está A ver ¿Sabes lo que tienes que hacer? Mover al puto Navy Arman Donde se traga tío el mondongo Él va a ponerse en guardia Va a hacer lo que sea Va a experienciar al flamer Y oh Enhorabuena Granadazo en su cara Bueno no De hecho no Porque lo que La jugada es más interesante De lo que parece Porque ahora Si Lo que parece que tiene que verla José Si este tío Abre la puerta Flamer En la cara de ganadero Si no abre la puerta Te pones en guardia En este sitio Y le ¿Cómo? Que no veo ningún sentido Para que abra la puerta No Para amenazar a esta chica Porque si no la abre El problema está en que No puede tirar la ganada A esta chica De ninguna forma Humana Y José del Se le va a meter aquí Y se va a comer tremenda ganada Chiquita ganada Entonces Y es un flamer en la cara Ese es el tema Ahora mismo Que si él hace Te guiré Le hace tocotó Esto puede ser Gea 2 Quizás Podría ser Pero te interesa No creo No es muy horrible Parece como Aquí se te puede caer el pelo Wallace Pero 3 y te 6 Ni siquiera llegas Buen drama este Y encima aquí todo el mundo Nuevamente todo el mundo A tiro de torrent Claro que sí Porque si te pones A dos pulgadas Del de atrás Te comes el torrent Pero Es que esa puerta No se puede abrir Yo no la abriría Bajo a Gea 2 Estoy 99,99% seguro Yo la abriría Y me vendría ahí Con el ganadero Y me vendría tremenda ganada Aquí Esto va hasta las 2 Vale Esto va a ser blast a este Creo Voy a hacer Voy a hacer lo siguiente ¿Vale? Vale Vamos a poner A ver qué va a hacer A ver si Esto va a ser Granada aquí Voy a gastar mi Granada preceptora Vale Con el granadero y este Que son los únicos que pueden Están tres en tres Sí Por tanto puedo cumplirlo Voy a pagar un command point Para que este chaval tan majo Tenga un APL más ¿No le había gastado ya eso? Ah no Ha gastado lo de tener 3 APLs En un chaval Sí A ver si esta jugada sirve Algo Hombre debería Agualas hijo Va a hacer un dash Va a tirarle la granada Va a hacer un movimiento Va a tirarle la granada Si hace un dash tiene que ver O sea meter mi dede de granada Y pirarme básicamente Ya Ojo que te va a comer la Blasting Chars Bueno aquí lo pones como No tienes el beat Es que tal Tira un poquito Mueve un poco Es que no sé si está a dos Estos son dos Supongo que sí Que estos serán dos Y como te pongas aquí Pues te cae la Blasting Chars A todo el equipo Enhorabuena Ah no No está a dos Que horror No estar a dos Es un muy mala jugada Es horrorosa Porque si hubiera estado a dos Pues todavía Ahí está a tres Él va a tener cobertura Te la podría tirar y pirarme Creo que tienes el estreno Un poquito atrasado ¿No? Entiendo O sea que yo lo veo Un pelín por detrás de ti Claro Si tú lo ves un pelín por detrás Correcto Tú puedes ver la partida Te escucha gritar de repente Pero por qué grita Pillarme aquí con el DAS Hostia Qué horror Vale Y tu chavala llegaba Hemos dicho A darte hasta en el carro De las cinco hasta la puerta Te va a pillar Como que se le pilla Te va a pillar Pero vamos Pero vamos Vamos O sea Te va a pillar a ti y a tu prima Pualas Encima tiene ninguna contra Cargas interesantes Ni nada Entonces Tiene ahí el médico que tiene Quiero hacer esto Te tengo que tirar Es que el líder encima Lo tiene apartado Tiene a dos melers juntos Encima No, tiene el líder aquí Y al Sí, pero no llega yo creo A ojo no Están activados No, no llega No llega Luego saldrá el plasma Y saldrá Lo que pasa es que Como el flamer se queda aquí Se la vale Sí, es que depende De la venta Este miniatura Viene para acá A ver dónde viene Porque es importante Porque si se queda dos Le cae el blast en la cara Uno Uno Dos Dos Y tres Tres Que estos son TAS Vale Sí, ya Te da saliendo Sí Sí De sobra De sobra De sobra Uno Le da de sobra Pero de sobra Vale Sí, sí, sí Te da Me da la sensación Que te estás comiendo la esquina Pero no Bueno Le da de sobra Y uno Con uno Y sí Te da Te da Te tiro una crack Vale Vale A P1 La crack O te tiro la megatocha Megatocha consigo un doño más en el crítico Pero no sé si merecería Te tiro la crack El daño es prácticamente el mismo Es el crack 100% Sí, crack 100% Pues falla uno Vale No hago nada No hago nada Él tiene cobertura Vale Tendría que salvar dos O sea, retengo No tienes crítico Retengo uno por cobertura Sí Con lo cual Me voy a salvar Me voy a salvar Bueno, va a morir Y la salvo son bastante fe Me traen Me traen cuatro Y me piro Bueno, muy bien Tóbala Tres Cuatro Vale Y ahora yo Me tía 100% El lanzallamas aquí Y le flambeaba al muchacho Ese de ahí Sí 100% Sí, porque tenés amenaza en turno 2 Y en turno 2 Eh, suerte, ¿sabes? Y en turno 2 Le flambeas a 2 Le flambeas ¿Gastarías el ploy? Diría que sí Gastaría el ploy No se da nada Y tu lanzallamas no llega a dar nada ¿Le matas? Vale ¿Dónde quieres hacer El lanzallamas el ploy? Rey Con el flambeas, ¿no? Estamos hablando de luchas El flambeas Era justo al lado de él Y ahí Y ahí Y además ya está su curación Sí, lo que me refiero Gastas el ploy Para matar al muchacho No, no Yo le dispararía ahora Espérate Yo le dispararía ahora Right now Que es muy bien Muy desarmajo Mira por acá ¿Sabes lo que te quiere decir? Con un dash O te queda activación del flambeas ahora Le vas a matar Y haz hasta aquí Dos de movimiento Te la va a liar Te la va a liar Te la va a liar Ah, que va a mover ese ahí Te la va a liar Llega de sobra Se ha cekado con ese punto Llega de sobra Llega de sobra, Wallace Llega de sobra Pero de sobra Y le quedan cuatro Llega, vamos Cuatro Pero vamos Llega de sobra De sobra Un metro Es un dos Sí Llego Además tiene poder la flama Podo ocular más A ver De sobra Llega, llega, llega Aquí está llegó la de dos Llega ¿Ha hecho algo ahí por ahí de repente? No, no, que llega Que llegas Que bueno, no a los dos Sí, sí A los dos Sí, sí, a los dos Sí Sí, lo que pasa es que esta Esta Hace que tal Si te metes en el punto Te flambe Bueno, simplemente me voy hasta aquí Básicamente Simplemente te vienes hasta ahí Claro, pero ves Lo que te digo Es culpable Ahora Te pones aquí Te metes aquí en el punto dos Y le flambeas Que lo voy a matar La historia Si tú Sí, si lo que te estoy preguntando Es si castigas a Floyd Me dejaste a mí en el teclado Sí ¿Pero para qué? Para asegurarte de matar al muñeco Pero si lo va a matar ahora ¿Entiendes? No, pero es a mí en el teclado Pero... ¿Y si disparas? ¿No decís que lo ha matado con el azayama normal? Ahí estás a 6 de mí Pero estás Ah, ahí es el ploy Pero es el ploy de las... Estoy cubierto No, 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 no No, no, no Sí, lo matas Tienes que matarlo Sí, sí, tienes que matarlo Yo diría que gastaría el CP O sea... Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? No, porque es mejor oberquileas Pero... Si pierdes la iniciativa Ya Ahora esto es una caída de pena Ahora aquí La cuestión es que este punto está disputado Porque sí Puedo ir temarlo Pero claro, esto me la juego Es que... Me la juego Esto es horrible Me la juego La bicho esta Ojo que ahora puede... La peritente puede mover 8 No mover Mover 8 Me quitarías uno aquí Pero sería... Es que si ganas la iniciativa La lanzaría va a volar Abrir la puerta Pegar, pegar La lanzaría va a volar ¿No? Entonces, básicamente Abrir la puerta Pegar, pegar Correcto Para estar un poquito más cerca Pero... Y poder estar a misma distancia De los dos puntos Si no me equivoco Vale, y... Pues... Diría que sí Diría que sí Eso es Ah, no ha pegado Pues yo tengo dos ¡GACHO! ¡GACHO! ¡JOSEDEL! Correcto No hay ningún motivo Por el cual no matar aquí Vale, y de... Tal... Tú... Tú consigues el de aquí Ajá De atacops Sí ¡Oh, qué horror, chaval! Bueno, a lo mejor se ha visto Por delante Antes de hacer nada Te lo dices un segundo al baño, ¿vale? Ahora volvo Ah, venga, venga Si bien por cien Esto era flambeo aquí De hecho, mira Voy a ir yo Ya que estoy Vale, venga Porque él puede seguir Castigándote aquí Con movimiento y pego Y tal Sin que tú hagas nada Básicamente Pero bueno Es lo que es No pasa nada Si gana la iniciativa No sé si la va a ver Pero si la ve Cien por cien seguro Porque el hacha Tiene siete vidas Porque no le ha puesto La herida del hacha Es el mejor tío De heridas del juego No, espera, espera Me ha quitado una herida Sin querer Seguramente No hay siete u ocho No lo sé A ver Yo creo que José del Colón Contra las novicias Esa jugada la estará viendo No, no, no La sabe La sabe La medido Ha decidido No arriesgarla Conscientemente Lo cual es razonable Yo creo que aquí Ahora cien por cien Si la ve Esto es movimiento Apertura de puerta Me quedo trabado Con el hacha Hacha y melta 100% Y ha ganado Todo ese flanco Y este flanco es tuyo Si Porque te va a matar A Repentia A lo mejor Lo que tú quieras Pero luego vas tú Con el flamer Y le revientas Yo Como lo jugaría yo Bueno No, no Si, si, si Porque aquí si no Te va a abrir la puerta Con GA2 Te va a meter una carga A quien se Y vas a morir Lo del flamer La última activación Entiendo que a lo mejor No lo hay que hacer Para no tirar la partida Para no flamiarla Aquí esto es rip Además tiene rip 2 Esta mierda O sea Como le llegue aquí Le va a hacer un estropicio Que lo va a dejar nuevo Pero bueno Si te quitas el hachas Al ganado Ya estoy Estos son Uno, dos, tres Es que con ocho De movimiento Llega seguro Igual no la ve Y te tienes que sumar El punto De la Si no la ve Como siempre Desde fuera más fácil Desde fuera se ve De puta madre Ya te digo Desde fuera ha jugado En el final Allí en un México Vamos Te falta un come on point Pero si está claro Pudiendo pensar Pudiendo estar dos personas Aquí discutiendo Es mucho más fácil Es que no tienes que pensar Que activaciones ¿Sabes? Que siempre en Teper Que activan Claro, claro Es que no tienes que pensar Que va a ser aquí Que es muy sensual Ella Vale Muy sensual Deja de pensar Esto es partida ¿Qué tenías aquí? Aquí tienes un flanco Bastante jodido De todas formas Espérate Porque si no consigue Trabar al flamber Luego tiene Lanzallamas a varios Tiene al melta Tiene tal Pero igual Igual pega con el melta Vale Deja de pensar Esto Con seis No llegaría No, no llegas A trabar los dos ¿Por qué mi achero Tiene una vida menos? Se ha hecho daño a sí mismo Se ha confundido Y se ha hecho daño a sí mismo Sí, totalmente No, no puede No llega a cargar Básicamente Vale Vale, vale Entonces a lo mejor Eso le disuade De hacer esto Pero como no haga esto Estamos hablando de Probablemente La mayor caída de pelo De la historia No Yo creo que aquí va a ser Lo que tú dices Apple extra Lacha Abre puerta Carga A la pega A la penitente Y luego el melta Hace un movimiento Y dispara a la flamer Y ya está Esto debería ser Apertura Carga-pega Movimiento Y ya está El attack order Estamos hablando ¿No? Estamos hablando Del attack order Y tiene flanco Básicamente Bueno, el flanco Se queda en la mierda De novices El problema es que En el otro lado El mapa Tampoco tiene ninguna respuesta Aquí De hecho tiene la penitente Si pone El lance de armas aquí Aparte de quitar Este muñeco Sí Ya él Tiene que darle miedo Porque si gana la iniciativa O si no la usa bien Le flambea aquí A 15 personas ¿Sabes? Sí, digamos que ya No vas a perder la iniciativa Siempre la vas a ganar La posición está guardada Bueno, aquí no Aquí si la voy a perder Se va jodido Te la guardo por si acaso Te la quito un segundo Sí, sí, pero bueno Al final El problema es que también Vas a perder dos novices Tanto en un lado Como en otro Ah, esto es horrible O sea, esto es horroroso Vale, disculpa No, el APL se la ha puesto Cuando tenía la puerta abierta O sea, no No te fusiones No te fusiones No te fusiones No te fusiones Casi Muy alante ese Atacorder Bueno, sí, da igual Porque va a cargar por aquí O sea, va Esto es media partida Vale, se va a quedar aquí el toque Vale, un segundo en que el toque Salvo Ya pues que anda Vale Ahí juego mi Atacorder Yo diría que sí Yo voy a jugar el rango ¿Vas a jugar, verdad? El rango O sea, las pistolas no tienen rango, ¿no? Qué miedo Eso da mucho miedo Bueno, ahora Lo que puedo hacer es asomarse Porque ahora todas mis chicas son de la rango El médico era bastante importante Bueno, menos la de la rango En esta acción Mira, el largo Ya, pero no se juega al médico Es un mazo a distancia Ella Bueno, no se juega al médico Hostia, ¿cómo molaría eso? No, no, que no está jugando No sé si será lo que vamos a poner El lachero El libro base pone que es de disparo Yo aquí lo que haría Seguramente es Pues te imaginas Si te vas a lachero A la gorda Meterle un plasmazo al ganadero Que lo vas a matar seguro Debería ir para allá Y cargar con la preceptora Y rezar El granadero no está oscurecido Yo diría que no Dos pulgadas o muchas pulgadas Aquí hay una y poco No creo que le oscurezca, la verdad Si se viene a este lado de la puerta Estoy casi convencido de que no Y de hecho incluso puede intentar triquear Ponerse por aquí Y que no le salga nada De la... Esta Y que el plasma te haga asomarse Como por este lado Y si lo carga con la preceptora Va a perder un dado con el plasma Básicamente Pero bueno Que luego le va a cargar aquí O sea Esto es una mierda Bueno Es que no puede Porque no puede Es que es una mierda Es que tenía que poner el flamer aquí La jugada última Era flamer aquí seguro Yo tampoco Me da Pues pasamos a... Va sin... Va a gola sin... Sin endurecimiento Pues nada Secundarias Yo no te revelo nada Yo tampoco Entonces solo has gastado Solamente has gastado El atalado corto Vale Perfecto Pues venga Si Se te queda una partida S te cuesta arriba en realidad Es G2 No me imagino Va a tener quizá Pegar aquí La tigazo Y luego cargar En el directo Seguro que dirá Tienes que hacerlo Igual Vale Voy a hacer el G2 Vale Es importante el orden Es importante el orden Si le pega aquí Puede pegar y hay monos con ese O cosas Un tel orden Bastante importante Va a hacer con el cherry Con el melta Vale Vale El cherry melta Vale Un command point Para que uno tenga una pelea más ¿Quién? Y tengo que seguirlo Antes de mover a nadie Vale Vale Da igual Ahora da igual Creo que es el melta Venir meltearte Y luego pirarse No puede hacer eso Esto da igual Esto es apertura de puerta Movimiento melta Lo que está mirando Es quien va a abrir la puerta Que es irrelevante Es completamente irrelevante Supongo que el orden de la puerta Es importante Porque si la abro Claro Mira Pasa esto Aunque bueno Me movería hacia adentro ¿No? Si Esta es más Esta es más Si es más Que adentro Que de fuera Y no tengo camino Para ir afuera Correcto Si Hacia adentro Al movimiento de la puerta Si queda igual Completamente Puede ser que Wala Nos esté escuchando Vale Pues No creo No escuches los streamings Cuando estés jugando Pero 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 Se perdería la gracia La verdad Pues ya ves A ver No llegas No llegas No llegas No llegas Lo que se está pensando Lo que se está pensando Porque la jugada Es bastante clara Si No sé Cuando tiene que ver Lo que va a ser ahí Apertura Movimiento Melta Carga Muerte Ya está Sabes Enhorabuena Usted ha ganado Vale O sea No sé Mira Pues abro la puerta Con el Doy la peli al Melta Vale Que le obliga a moverse Vale Y Dispara No a A la novicia Vale ¿Cuál es el perfil? Todo esto ha venido provocado Por AP2 Híperagresivo En turno 1 De esta novicia De la penitente AP2 Joder No olvidemos Cuatro heridas mortales Seis tres Al más cuatro Sí Vamos a regresar Para que no se vea caída la mano ¿No? Bueno Con re-roll He abierto He hecho movimiento No sé por qué no lo ha jugado La verdad ¿Se tiene que romper Un CP o no? Sí Para qué Ah sí Disculpa Eso sí Vale Vale Y disparas Es a P2 Es a P2 Y disparo a la chiquilla Que tiene Totalmente muerta Chato Vale Tiene que darle tres dados Básicamente a Wallace Lo cual Debería ser Al más cuatro ¿No? Con un re-roll Con un re-roll De una cara Vaya Puede ser que no Puede ser Yo he visto cosas peores En este mundo No sabía Pero A la de la chabala buena La de la P La que corra Sí, sí Y un Pues ahora He borrado el juego Y tío Esto es una mierda Esta jugada O sea esta jugada Se le puede dar vuelta a Wallace Si hubiera perdida iniciativa Este flanco era de De José Vale Y con el achero Sí, sí Totalmente Te cargo a Te estaba pensando El problema es que Igual has tenido A tu lado también Bastante No hacer esto tío Si cargarte con el achero Pero claro Es que me revuelvo Una hostia de cinco ¿Sabes? Pero igual Pero este es mejor Que es tremenda hostia En fin Evidentemente Carlaza llamas Es este No tienes nada de aria Aquí ¿Verdad? De aria no Vale Pues entonces te voy a cargar Pegadito la cobertura Tú ven para mí Se me da la gana Tendrías seis de movimiento Que siempre vas a poder Quirar cobertura Perfecto Me quedo aquí Te cargo esta Y te pego Te juro que tengo Asquerosamente resistente ¿Vale? Vale No sé si la ballesteria Le puede disparar directamente Toma Caída de mano Voy a repetir una cara Que va a ser pues el dos Como pegas Otro dos No se con ningún crítico Por suerte para mí Sí pero ¿Cómo pegas tú? Cuatro seis Cuatro seis No, no Cuatro seis No Al más Al más qué Al más tres Al más seis Al tres Al tres Al tres Al tres más Vale Puedes salvarte si quieres Gastando fe Te puedes salvar ¿Cuánto Pegas? Cuatro seis Cuatro seis Sí Vale A mí me han metado todos Con lo cual me va a entrar uno Yo te hago para otro Ajá Y me van a entrar seis Vale Tienes que convertir el este No, convírtelo Sí Cambiar el crítico Es que te meto tres Pero Bueno, ah no Porque tú me puedes matar Claro, claro, claro Ahí sí, gasto dos de fe Claro Y solo transformo en crítico Gasto tres de fe Dos, dos, dos Solamente es en ataque Solamente es cuando combates Tres, tres, tres de fe Estás combatiendo Tres Estás combatiendo Claro Ah, claro, claro Que es en combate Sí, sí, sí Que no es un disparo Que no es un disparo Vale Vale, pues lo tienes, ¿no? Sí, sí Venga, pues yo te haría Te haría seis o cuatro La diferencia es imponente ¿Hago seis de daño? Seguro de daño Yo te hago parry Ajá Y aquí te estoy metiendo cinco Venga, pues tiro cinco Es que solamente resistentes Porque es el daño dos, tres No paro ninguno Visión desgraciado Y aquí ahora Creo que la jugada Sí, es que está como que Es que como me ha estado Normalmente me la suelen matar A disparo La jugada correcta Por eso hay Cargar con el La látigo aquí Te quedas a una de vida Me quedo a una de vida A ver, la jugada tienes ya hecha O sea, vas a jugarla tranquilamente Vale El tema es ¿Quieres salvar a la Flamer? Seguramente sí, ¿no? Estas mini es la mejor Vamos a ver una cosa Esta ¿Está a tres pulgadas El latino de la Flamer? No Ahora mismo No A ver Este no me puede cargar Porque carga seis Creo que no me puede cargar ¿Este me puede cargar? ¿A quién? ¿A esta? Sí Sí, ¿no? Porque llegaría a ese rango duro Seis, ¿no? Claro Sí, sí, mira, ves Sí, sí, llega Llegar, llega Vale, vale, vale Te podría matar Sí, sí, sí Vale, sí, es por ver lo que hago Vale Yo creo que aquí En todo caso Es que si no La siguiente va a ser matarme a este Para mí 100% esto es Bueno, con la caída de mano que tenía Bueno, lamentablemente se ha compensado Porque con el próximo O sea, con el Melt has tenido una caída de mano Que te cagas hacia arriba Sí Y luego hacia abajo En algún lugar de este Le metería un posible ¿Qué puedo hacer yo con esta? ¿Seguro? A ver Si la recupero Sí que el verdadero está oscurecido Yo creo que no Yo creo que no Puedo cargar Aquí lo puedes mirar Y le darme trabajo Yo estoy seguro que no, ¿eh? La tenía que recuperar La tenía que recuperar Tenía que recuperar Tenía que gastar A la líder Si la es que Esa es la que tenía el azar Imposible Me descompensa Y le metes Le curas A la palla esta Sí, sí Le tiras una Al Arsman Sí, sí, sí Y cargas a otro Esto mete 3-4 Con lo cual de una hostia me matas Te quedas en engage Lo cual es precioso Para que no te disparen A la superior Básicamente Y luego puedes ir con la pronatus Esto es tal Si yo No, pero es que no lo va a ver Me da mi sensación No lo está bien Es que ya que estaba a morir Es que si no me vas a tirar Una escopetazo y me matas Es complicado ver esa jugada Yo creo O te cargo Bueno, me cargas, sí O sea, es lo que tiene que hacer Para remar ese lado Pero Es que yo creo que voy a Voy a asegurar No llegas A hacer algo No llegas No llegas Estás herido Ah, no, que serían 2 Porque estoy herido Correcto Tienes que curarte 100% Si yo me pego a la valla Tienes que curarte 100% A ver Si yo me pego a la valla Y si lo vemos No hay ningún motivo Para que lo vayas Ahí Y yo creo que te veo Para poder utilizarlos En directo Vale Pues nada Le tiro la granada Al Y este de aquí No me quita dado Porque no está en engage Eso no lo he quitado O sea, nada que se cure Ya no está herido Es horrible, tío Por favor No, a 4 No, tío A 4 No, cúrate Ojo Vale, a ver Es a P1 La historia es Cambio esto por C Y asegurarme que muere Es a P1 Te necesitas salvar Claro, en vez de tenerla de herir Es que me cago en mi vida Necesitas salvar 2 dados Exacto Si yo me gasto fe Ya se muere seguro Ya estás muerto Muere, que muera Que muera Vale, gastas 2 de fe Y se muere, ¿no? Eso es ¿Te queda 1 de fe? No, gravero Que la fuerza te acompañe Eh... Sí, ¿no? Ahí Bueno, estamos jugando sin tiempo Tampoco importa Ah, hostia, ¿verdad? Nos apuesto Crack al Navy Bueno, pues si Sin herida Igual, ¿sabes? Sí, igual Vamos, sí Sí, sí Una jugada concreta Y no tienes nada que hacer Enhorabuena Vale, me toca entonces ¡Uy! Te he quedado por aquí La vaga libre Que está aquí haciendo sus jujas Lo único es que el plasma este Es tan reliable Como mis cojones al viento, ¿sabes? Lo mismo es un éxito Lo mismo es un fracaso absoluto Se plasma Nadie sabe lo que sale de ahí Y ahora lo que pasa es que Está bastante Enable Ahora mismo Metes ahí con la copera Y pillar fe Y pillar punto Y pillar... Mira, pues voy a activar al jammer Te va a pegar un tibetra Vale Te voy a disparar aquí a Bocajarro Vale Cuado a tres es Esta es una jugada buena Sí Este señor no se ha quedado en case A veces se cambia las ordenes sin querer Yo creo que moviendo a ratón Sin querer le damos Cuado a tres es Vesus tres a cuatro Te disparo a que Bocajarro Te disparo a que Bocajarro Vale Pues suerte de golas, amigo No me he motivado mucho eso Tampoco está en caída de mano esto Tampoco está en caída de mano esto Es bastante estándar Yo... Este no tiene... Vale Entonces esto yo de salvo al más cuatro Tal y que has tirado una chapa Bueno, la chapa está bien O sea, ir a morir, no mueren No morir, no mueren ni de coña Hombre, no Y la saco La jopeta tiene estas cosas Yo voy a ir cargando el escudo A la flamer Sí, yo también Porque es a tres es además Con re-roll Lo que pasa es que te quedas con tres cosas en engage Y te van a poner Te van a poner Pero como... No, pero bueno Una con temor y... Y la... La tibos Un poco... Te pasa en que si puedes Tienes... Es que es difícil Lo más es que como te llegue la blade Que probablemente llega A dar la vuelta Tres... Cuatro y cuatro ocho Yo diría que sí llega Uf, yo tengo dudas, eh Yo creo que sí que llega Pero va a estar ahí El tema está en que no puedes No puedes pegar De forma cómoda A la latigos O sea, a la latigos A la... Te cargo Ahí... ¿Me llegas? ¿Sí salta? Sí Sí, me llegas, sí Esto es un poco LOL Perfecto ¿Cuál voy yo entonces? Ah, te puede pegar en compil O te puede pegar y cargar otra vez O sea, esto es un... Esto es un bastante LOL Está cargado O sea, creo que me hubiera... Me hubiera ido para atrás y ya está Me hubiera pedido esto aquí y ya está Porque no va a tener suficiente presión Él para... Lo que tienes almenta Pero vaya Aparte, no ha bastado lo de... Ah, no, que ha tenido el plástico Con lo cual... No, no, aquí está muerto O sea, aquí está muerto O sea, aquí está muerto Está muertísimo O sea, que... Y en cuanto le mete tres daño Tres dados Está frito Claro Y contra esto Es absurdo Es una pena que no tenga aquí nada ¿Tengo alguna manera de que me lanzaría más sobreviva? Creo que no Sí Destrabándote ¿Por qué? Destrabándote right now ¿Qué es lo que tienes que hacer además? ¿Esto lo puedo hacer? Te pregunto ¿Ves? Es cargar aquí Sería nada Pero quiero quedarme aquí Para que si vienes No puedas cargarme a la lanzada más Sabes que si Si trabo a los dos Sí que puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí Pero creo que me da Ah, bueno Creo que me da para Que no te quepa la peana La cosa es Ace Que está escuchándonos Esto lo miro una vez con Laza Ace No puedo hacer Es que no sé Como si trabándome primero con una Así puedo llegar Terminad de hacer la jugada Y hablamos Es básicamente Yo me puedo poner aquí Trabado con los dos Pero Empiezo la jugada Trabándome con eso El tema El tema de esto Sí Si no le modificas en nada La trayectoria a él Él te puede ignorar Como al calamar gigante Exacto Porque Bueno, porque sí Básicamente Además que te está cargando O sea que no hay mucho problema Pero medir bien los seis Desde el Endurance Porque igual ahora tienes que moverte Un poquito y no es lo mismo Exacto Eso sí ¿Cómo? Él te puede cargar Y cargarte a la de detrás Sin ningún problema Porque tú estás trabado Como estás trabado en combate Sabina te lo has ignora A efectos de quedar trabado con ella Básicamente Entiendo, entiendo, entiendo Pero tenéis que ver Si se modifica en algo La trayectoria del El Endurance Ahora que estás movido Igual tiene que Pivotar un poco más Si no llega Claro, es lo que tenéis que medir Correcto A ver, mírenlo A ver Es por ver si hago esta jugada Venga Quítate la mano porfa Que no veo Ah, sí, sí Cuatro Y te quedan dos Son cuatro Uy, espera No, no, no No, no Last place Otra vez Hasta aquí Son cuatro Te quedan dos Hasta aquí es ¿Te he movido recto? Sí, me he trabado un poco Una pulgada Llega de sobra Ahí podrías Vale, vale Es por ver A ver qué hago Yo me trababa seguro Con cuatro sale de la puerta A ver si puedo De alguna manera Si lo que quieres Fásicamente traba Es molestarte Está herido, eh Esa flamer ¿Quién? Ah, no, no La flamer se ha destrado Pero da igual Que te echas para atrás Ya está Sí, qué te iban a hacer ¿Sabes? Que estás en contra Con parte de la jopeta Que estás en concil No tiene fe para blinding ahora mismo Yo creo Que estás en concil Que te ponete a la barricada Uno Y te van a tirar tres dados Porque tiene todo Dios en engage Yo creo que no hay manera En la que te quepa Sí, a uno de la barricada Ahí te cabe la peña El escudo te puedes Sí, sí El escudo 100% No hay manera Cuatro pulgadas No llega Sí, eso sí Va a llegar Y el otro con seis pulgadas No llega También puedo destrabarme Eso es lo que tienes que hacer Y jugar Para el próximo turno ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro mi vida! ¡Esa es! La pistola tienes Y ahí Tienes aquí a los minis Va a poder matar Si yo me destrabo Serían cuatro de movimiento ¿No te da para irte a la puerta? ¿O sí? Sería No me daría para salir Pero sí me daría Para venirme aquí Y yo creo que ahí Estoy casi convencido De que nada le llega Y ya ha gastado Y aquí sí que no me llegas Y no te lo Me voy a dispararte ¿Lo está escuchando José de él? Para dispararme Si me veo en concil No A ver Yo quiero pensar Que son Jueves muy buenos Son Jueves muy buenos Y lo están viendo ahí Ah, que me tienes El Combs Podría llegar con el Combs Claro Hostia, si el Combs es ese Si no, la voy a perder seguro Sí, pero no es mal Lo que vas a hacer aquí es Si mueves siete El pollo Te puedes poner Con el engage Con la ballesta Con ocho de movimiento ¿Sabes? O con el látigo A ver Ya es por Intentar apurar el máximo Yo cien por cien me destrababa ¿Verdad? Pero creo que no hay manera Cien por cien me destrababa Y que me tire tres dados ¿Haceis un cinco? ¿Cuánto llevas haciendo? Me tire tres dados Ahí son Cinco Eran tres hasta aquí Dos Me darían Tres Es que a lo mejor Lo que intento hacer es Si me pongo aquí Ya sí que sí que no me llevas A la lanza Ya más Pero claro Entonces ya no Ya no me des Ah, pero podría Podría Tirar de aquí No, pero mi pena Cabe por aquí ¿Tú? No Claro ¿Tu pena? Ah, claro Entonces ya no me lo movería Ocho Tu pena no cabe por ahí No, no cabe No, no cabe por aquí No, no, que no Claro, porque mira Mira De aquí O sea, del marco Hasta donde estás tú Hay uno con dos La peana es de 28 la mía Vale, vale, vale Ah, es de uno Y además que se ve que cabe físicamente Sí, sí, sí Es que como se ha levantado De nuevo 100% aquí Me destrabo No, y aquí Sobre todo la gipos De la primera peana Yo me suelo fiar De la peana realmente Es el círculo rojo Que tienes Porque aquí Lo que vas a hacer Lo cual es un jaleo En la peana De los putos Esto es ¿Te pico aquí? Lo diré De leclado Es un jaleo Te pico con la chica esta Y yo creo que aquí hay 8 pulgadas Seguro, ¿eh, Johnny? Estoy casi seguro, ¿eh? De que aquí Con 8 pulgadas Llegas a trabarte aquí Con el jack Bueno Voy a ir haciendo cosas Porque ahora mismo Destrabate Bueno, es que tampoco Tengo mucho más Destrabate Destrabate Se tiene que destrabar Si no va a morir Si me cargas A Dios Ya está Destrabate Oh, hello Ligerian Sorry He could have used Defender of the Fate To guard with the Purgatus Eh You can use A free fight Or a free Pero si me pongo aquí Entonces ya Bueno, pero me quedaría trabado Eso sí Eso es Eso no es Ni tan mal Podría ser aquí Y así o si te obligas A mover A hacer eso Pero claro Entonces a esta Ya no la puedo disparar Con esta La voy a cargar por aquí Vale Es a uno Carra solo ¿No? Sí No me gusta Realmente no me gusta La jugada Pero A ti puesta A ti puesta A ti puesta Ya Pero es que tampoco ¿Sabes esas jugadas Que nunca ves una jugada buena? 99 9 9 9 9 Pues estoy yo ahora Si es que está condenando una mini Por lo menos la mueves Gastas una activación Lo malo es que estás condenando dos minis Lo que quiero es encontrar un punto En el que esta Si la coloco aquí No pierda dado Te va a pegar un tiro Si disparo a esa ¿Pero aquí va a disparar? A esta No pierda dado con esta Si la roca es donde Tiene dos APL Pollo Ah pero ahí estoy cargando Y la mato seguro Si 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 la coloco aquí Si Yo creo que ahí no pierdo dado ¿No? Si Pues nada Te cargo Y pues nada Vamos allá 5 dados Al 2 más A ese tío Que tiene el Phil no pain Al 2 más Al 2 más Tienes apoyado Al 2 más eso es Tienes el Phil no pain Pues nada Le da 5 No no Que tiene Phil no pain Que te vas a meter resistente Ah No Este Este Ah que este es el hachero Es verdad Es verdad Vale 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 Antes no me ha protegido Nugle Pero igual ahora si Vaya liado Es verdad Es verdad Bueno Tira tu primero Y veo que hago Tira los 4 a 2 Para ver que pasa What chaval Que te va a hundir Tira de ataque Quiero decir Le va a partir Tira de ataque Vale Como no lo mate Le salga a Nargel Le va a partir el pecho Esto es un normal Pero si Nargel Claro claro es Le va a partir Ah Vale Vale Estoy ya tirado Es que no sé No sé por qué me salga a tu chico Yo me hice disparado Ah No me he equivocado Me he equivocado Ya está Además he tirado Pero no He tirado a 2 Vale He tirado a 2 Es lo que hay Si tengo suerte Pasan cosas No a ver Si tienes suerte Tienes mucha suerte Tarte las 2 minis Tienes 3 éxitos ¿No? No Tengo 4 éxitos Me ha entrado todo Vale Entonces Yo con el primero Te quito Te hago daño Y te quito un dado Si uno normal Correcto Te da igual Vale Tú me metes Bueno Si es que da igual Es que no me he dado cuenta Que eran las cosas Es que no me he interesado Rerolear con la fe Que le queda Con el punto de fe Un dado No Venga dale Vale Da 3 de daño Quiero decir ¿Verdad? Para jugar No ya está Vale Me necesito parar 1 A 5 más ¿No? Exacto Te va a salir Debería salir Ahí está A 1 de vida ¿Y sabes por qué es bueno esto? Porque te mato al ¿Por? Porque acabas de perder Por eso Es que no me he dado cuenta Que es el achero Por eso te estoy diciendo Que me he equivocado Claro ¿Sabes? Porque Si no te hubiese disparado También pierde 2 puntos El melta por cierto Claro Entonces nada Te meto un crítico Vale Vale Entonces este muere Claro Ah que va el 2 más Ah que va el 2 más Vale 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 Y ahora Me pegarías con el otro crítico Y rezar para que no le salga Este no me lo has quitado ya Por cierto Y si Yo que sé Si no hurle me quiere mucho Pues te muere Ya sí Muy importante Y este perdido El 3 o más Iba palmar la otra El rip No afecta Liados El rip Afecta a todo el mundo ¿Sí? Menos al que pegas A tu Dios Perfecto Te paro solo una Se muere ya el chiquillo Vale Se me ha olvidado totalmente Pero bueno Es culpa Es culpa Es que no sé por qué pensaba Que era Que era Era este No sé por qué se me ha olvidado Y pensaba que era este El que tienes aquí El que abre los agujeros Pero es culpa Mira por no haberte lo pregunta Te lo he dicho ¿Qué te ha pegado Con una espanergia En la cara Con el alplame? Vale Pues me he tocado No, tu tía No, esto es partida Vale, te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, porque a ver Cómo recuperas ese flanco Y encima es el cuarto ¿Sabes? O sea, qué suerte 3 Rip es solo enemigos No jodas 4, 5, 6 Pues Pues No, 7 Vaya, vaya He visto tan seguro Que no he dicho nada Pero Nunca se ha dejado aprender No pasa nada Bueno, recuperate La dos heridas Que es solamente enemigos Que lo he mirado Es que el hueso Es correcto Es correcto Me lo ha chivado alguien Me lo ha chivado Bueno, yo que soy muy sabio No, no, no Vamos a ver Las victorias Sí, joder Has tenido muy mala suerte Aquí, o sea Porque si me has sacado el crítico Va a poder hacer Bueno, ahorita el cisco Pero bueno El problema es saber ahora Cómo remonta ese lado No, no remontas Vale No remontas Bueno, remontas Demor Qué de coña Hombre, yo creo que ahora Tienes que ponerte Sí, sí o sí En engage Esperar a ver si él Se mete aquí Para pegarte Lo que sea Bah, como se me caiga Bueno, voy a reír No, ni siquiera He cargado los dos Porque si Esto es una opción Esto es otro Nibis normal Yo ahora creo que 100% Disparas aquí O sea, ahora tienes que Jugar al Overwatch Que vas a tener Sí, sí, totalmente Entonces, bueno Fíjate que es una mierda Porque Aquí vos es el chaval Normal yo aquí Te puedo encargar Es un dama todo Sí Aquí, aquí Cuando vieras Tres aquí a la copa Y la siguiente activación Tiene que ser Sacar el flamer De punto número uno Y disparar de la cara Ay, no, no, no Que te cargue Sí, sí, sí Sí Cierto, cierto Por eso Puntas que lo vas a cargar Vale Ah, voy a caca Me he cacao Porque ya estoy obligado De otra manera Ah, bueno Voy a shit Bueno, es que encima Has hecho una mala jugada Estás tan nefasto Es que estás ahora Súper atrás No, tú vendrías a dos Así que nefasto Hay que no dejar el usar No, no, no Hay que ir Ahora es terrorífico Por muchos motivos Porque tienes a la tía Así de heridas Que es una mierda O sea, una vida Perdón Que es muy duro No está trabada con nada Está en la puta nada En vez de simplemente Haberte destrabado con el flamer No, pero solamente Como tienes el resto del mapa Porque tienes la flamer Del punto número uno Está en peligro No es un flamer Es una chica normal Es una chica normal Sí, la flamer Está aquí atrás de la líder Al meta Así que no le trabaste Cierto, cierto Este está libre de disparo Sí Cuatro, cinco Vale, no está mal La podría cagar y matar Sí Es una opción Si la cagas y la matas Y tiene overwatch Que no estoy seguro Es una opción Me pondría con la con demor En engage Y empezaría a pegar Pirotazos a diestro y siniestro La verdad Es necesario Hacer ese escudo Si pego me puedo quedar En guardia No De hecho, ahora mismo Yo Si te quedaría el plasma Si no has disparado Por eso, por eso Si pego Sí que me puedo quedar En guardia, ¿verdad? Si pegas Te puedes quedar en guardia Siempre que no estés trabado No puedes estar en guardia Hacer guardia Si estás trabado No, no, no Si pego y mato Si pego y mato Me quedo en APL Y me quedo en guardia Sí, pero si cargas malamente Vas a tener APL extra Bueno, APL Puedo dar uno, creo Sí, sí Si puede, sí Genio Máquina Leyenda Se queda en guardia Y le da igual Porque como lo de las últimas Es un poco curioso a veces Vale Ay, si tienes esta jugada No puedo No es tan buena No tengo represa el escudo Si se pone en guardia con demor Tampoco este fin Lo del cosechar Se me había olvidado Totalmente Ah, del RIP, ¿no? Sí, sí, sí Igual, si es que Ni siquiera contabas Si el problema no era cosechar Sí, sí, sí Pero bueno Si hubieses contado Que tenía el cosechar Ni siquiera lo hubiese cargado Porque lo del Especialmente resistente Bueno Pero lo del cosechar Mantente en el Mantente en el En la partida José Es mi mejor consejo Si me escucharás Vale Porque te estás sacando tú solo Ahora mismo Y es muy difícil Me está dando vueltas a la jugada Y no Y no se ve Ya en adelante Ya está hecho Ya da igual O sea, ya no es relevante La han liado Pues ya está la han liado Seguimos en la partida Y ya está O lo intentas Desde fuera Es que todos Da gusto La verdad es que Nunca había comentado Es una partida Claro, es todo Mucho más fácil Si encima estás Con un tío Que sabe cómo es Kupojaro Mucho más fácil Yo aquí si fuera Wallace pegaría Plasmazo ¿A qué? ¿A qué le pegás Plasmazo? A Proceptora No puede Dicen moviéndose Yo en la puta Habitaría eso Porque entonces Es plasma Into Plasma into plasma Te mata Tiene que ser esto Tiene que ser esto Tiene que ser esto Sí, bueno Sí, sí, te mata seguro Y de hecho La puede meter Incluso en un punto De control Y en el siguiente turno Le mete un bocajarro O algo, ¿sabes? O algo así Algo de eso O sea, él tiene que intentar Jugar a Vale, sí Sí, sí Ya tengo la jugada Activo este nivel de aquí Sí Te pego un tío en la cara Te cargo Vale Ojo Ojo que se le puede dar la vuelta Que va a cuatro Te la mato A ver, de media sale Sí, sí Pero te puede caer No, no Es dos, tres No, es tres, cuatro Por no curar Por no curarla Claro, es que no hacemos caso No hacemos caso a este stream Pues pasa lo que pasa Literal por no curarla Vale Si se lo hubieras curado Tú hubieras tirado la granada Y hubieras cargado Que estaba tú dando lo de Lo de Atatica ¿Vale? De la mortina No, eso es Curar y haces lo que has hecho Ahora si quieres Y esta otra Este otro chaval Te carga Vale Ojo, espera Ojo, que igual no puede Que a mí me viene Si puede, puede No, no puede Si, creo que es de poca rap Pero hacia el otro lado Diría que no llegas Si me da algo muy honto Diría que no llegas Ay, no me da, no Qué pena Diría que no llegas Bueno, pues entonces Este chaval no puede hacer esto Te mueves aquí Y te pones en guardia Pero la dura es vida Claro, porque tú no estás pegado Es el que está pegado Soy yo Claro, claro Vale Yo me muevo aquí Y me pongo guardia En lugar de eso Si hago esto Pasan cosas malas Vale Sí, sí que pasa ¿No? Porque tienes pan, cremas Vale Vale, vale, vale Ah, ah, ah Tú podrías venir Qué putada Qué putada Porque tú podrías venir Dispararme Reclamas este punto Reclamas este punto Vale, pero es tan malo esto Complica la verdad Bueno, te dejo un momento solo Voy a... Sí, tronque A ver De vestir el mapa Tiene que mover eso O sea, tiene que mover Wallace A ver qué hace Me puedes disparar Acercándote a dos Puedo traer refuerzos aquí Que no es buena idea Eh, por cierto ¿Te echo root aquí? Eh, ¿dónde? No, no, no Estoy preguntando Estoy preguntando ¿Dónde? No, no, no No, porque root es aquí Sí, sí, por supuesto Es aquí En el borde del punto Sí, sí, sí En la duda Vale Vale Que le debemos estar a pasar, ¿no? Ahora es con el muñeco y ya está No te queda otra Meterlo en el punto Es que te lo maté La conmigo Sí, sí Tienes que activar Al otro asman, ¿no? Sí, sí, sí Estoy pensando Ah, que hagas con él, ¿no? Vale, vale ¿Tengo este o este? Que tengo dos Ah, vale Que tienes a los dos Cierto Claro Puede ser cualquiera de los dos Estoy pensando ¿Cuál y qué? Eh, porque meterme aquí Si llegara a la superior A cargarle A cargarle A que está A abrir puerta Súper peligroso Por lo que sea Si no llega a cargar Metería el asman Y este Punto número 2 Para mantener el control Siempre Porque hay que meter dos minis Bueno, pues un medio sacrificio Es un punto de victoria No es tan, 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 tan Malo Eh, fuck it Se mete aquí De forma que está En cobertura de ti Vale Si quieres disparar No podrías No podrías dispararme, ¿vale? Porque no está A dos ¿Ok? Vale Pero estás a uno De la cobertura Exacto Vale Vale Lo apuro un poquito más aquí Y listo Correcto Vale, pues vas Voy Esto en principio Ese es el comps, ¿no? Ese es el comps, sí Vale Lo hagas con la chica Y cargas al que está en consil Ahora mismo Y ya está Y con seis Me puede disparar Sí Voy a ver qué hago A ver Yo pegaría con la chica normal La que está en engaged Y cargaría que está en consil En el punto 3 Porque el resto Vas al cuatro más Tres, cuatro Eh, sí Sí, sí Ahora mismo Y tú tienes una chopa de verdad Con balance Eso es Nada Eh, nada Gano dos Vas Eh, ¿cuál perdón? Con la copa Ah, y te casas ahí, ¿no? A las dos Sí Bebe sus cosas mágicas Del emperador Cargas Levantas copa Y se queda ahí Ok Mira, te queda Uno, dos, tres Cuatro Sobre todo porque ahora el mapa Va a pasar al punto 3 y 4 Entonces la copa esta va a quedar En mitad de la nada Cinco miniaturitas peligrosas Y yo tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis O sea, no hay overwaves A priori No hay overwaves, ¿correcto? A priori No Pero yo No voy a dejar donde se queda Y no te quedan que a dos Sí A no ser que muera Algo que esté sin activar Cosas así En principio no Eso es A priori No hay Ok Ok, ok No sé qué hacer, José No sé qué hacer Sí 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 Cargas, ya está Lo más es que me puedo comer un disparo Pero me voy a comer solo uno ¿No? Es la parte, comillas, comillas, buena Que solo me comería uno ¿Sabes qué? Pues nada Vengo para acá Lo justo para cargarme, ¿no? Pues nada Pues nada Si no fallos ningún dado Estoy muerto Tres Pues voy a cuatro más si no me equivoco Pues justo Bueno, puedes rolear Porque está aquí el este Tienes el atacador justo debajo de mí De mí Ah, pues es verdad, pío Pues lo voy a hacer Joder Es al cuatro Es al cuatro más Entonces está igual Sí, sí, sí Pero bueno, que madre mía Te mató Bueno, más nada Voy a gastar Voy a gastar lo de la fe, ¿vale? Me ha gastado soncomand Y te hago una liga mortal Que tampoco es ir para nada Pero bueno Es que tengo un poquito de fe Bueno, mira dos Me hacen dos mortales, ¿no? No, no Te hago una mortal Y gano dos Ah, es verdad Era según un valor fijo Es que la uso tan poco Esa táctica Que no me ha recordado Sí O sea, yo la solo Pero cuando me sobran Cps y tal La solo Y cuando te estoy jodiendo en fe Vale Me toca a mí Y Más La guarda las posiciones, ¿vale? Como no estamos haciendo Lo de pasar el tiempo No se guardan Claro, claro, claro Sin querer o lo que sea ¿Qué quieres hacer aquí ahora? Pues nada Esta chica Combatimos ¿En engage o no? Porque eso tiene que haber hecho De hacerlo de la cólera Ah, no Ah, claro Que luego puedo Te digo porque pegarte Puedes pegarte en coceal Ah, sí, sí Me pego en coceal Pero la orden la tienes que escoger ahora ¿Sabes? Sí, sí, sí Que se me ha pirado Sí, sí, totalmente Es que el error este ya me está lastrando Pero nada Cuatro ataques al más tres Venga Vas a querer cargar, ¿no? Con balance Entra todo con crítico Mira, ves Cuando tienes un reroll Entra todo igualmente A ver si te meto algo o no Me daría dos para meterte algo Los tengo Así que si o sí Te comes una hostia Sí o sí Me come una hostia Lo único que Si yo te hago parry Tú me haces parry Pero aún así te mato Exacto Pues te quito el crítico Tu metal Tu metal Y eso es Venga Y yo qué hago Si yo me quedo Sí, me quedo donde estoy Donde estoy, estoy bien Venga Pues me toca Tienes que decir tú Si ir a este punto o a ese punto, ¿no? Con la ballastera Eso es Vale A ver Te queda Aquí hay mucha Mucha cosa aquí Sí Hay mucho jaja aquí Mucho jaja Tiene una partida interesante José Si lo jugaba muy fino Llegar a remontar A lo mejor Si tiene alguna suerte La ballastera Tiene que matar al melta Entiendo Vale Vamos a hacer Matas melta Cargas Tu purgatus Bien Hasta aquí Con Estaría mal Ahí está Se metería aquí Con tres Ahí está Y te quedan Cuatro Muy bien ¿No? Has hecho el Bueno Sí, te quedan cuatro Vamos a hacer lo mejor posible Hasta aquí Es una Hasta tres, perdón Y te quedan Y te quedan Y te quedan Una curradita más Vale Por favor A esto no lo puedes disparar Porque estoy en cobertura Eso es Como la peana mide justo uno Pues este también está en cobertura Vale Si hay una opción Y moverse Lo único que este cabrón Bueno, esta cabrona, perdón Podría hacer una carga Vale Lo haz pli de este Y ahora Supongamos que Esta miniatura Está por aquí Y abierto la puerta Yo lo que quiero es un lugar Mágico fantástico En el que no puedas Cagarme aquí Que creo que no existe ¿Cuántas activaciones quedan? Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Ahí no le veo Esperamos a guardarlo En principio Wallace tiene la última activación Ahí no me ves, ¿correcto? No te veo Por aquí no podrías No podrías Vale Pero por aquí Lo único que hacer ahora Es mover el plasma Hace el lado del Dos, tres, cuatro Tensil No creo que lo haya Pero si lo hay Pues bienvenido Y restar las activaciones A ver qué mover Ahí tampoco me ves, ¿correcto? Yo diría A ver Desde la cabeza Desde la cabeza Vamos a decir que no Yo creo que no Si te veo es que es una raspilla de nada Con lo cual yo creo que no No, no, ya más creo que no es así Lo único Yo creo que te sigo pudiendo cargar Por el otro lado, ¿eh? Eso que es lo que estoy intentando comprobar A ver Seis Te lo digo Dos No, no, da igual, da igual No lo miras Si estamos comprobando con esto O sea, si llegas, llegas Da igual Estoy comprobando que no exista la posibilidad O sea, que llegues o no Es lo de menos ¿Vale? Vale Por aquí no me... Ahí ya sí te veo ¿Aquí sí? Sí, ahí ya sí Pero yo estoy en tu cabeza Ah, bueno, no, espera No, no, no Estoy... No, claro, desde mi perspectiva Pero si me pongo desde cabeza, no No, no, claro Es cabeza Vale, y luego esto No llegarías, ¿correcto? No tienes un sitio en el que... ¿Ves? Ni siquiera eres de ahí Sí Eso es, correcto Vale, pues esto es una opción Esto es una opción Y luego yo Sí que podría salir Porque cabe mi peana Por aquí Esto es una opción Es una mierda Es una tremenda mierda de jugada Porque me tengo que quedar aquí perdido ¿Sabes? Pero yo que sé La ventaja que tiene es que te... Pues yo que sé Pues estoy ahí, ¿sabes? Y puedo... Pues ahí luego cargar Y yo no me amenaza ni tu líder Activería plasma José activar la ballesta seguramente Es otra opción activar tu com Siendo el navy Pues voy a hacerlo ¿Vale? Me pongo en engage Bueno, Vigia tiene que tomar una decisión Para estar en... Conceando Abre la puerta y se queda ahí, ¿vale? De forma que lo que hemos dicho Esta señora no puede cargar A nada de lo que está aquí detrás Te digo Pero creo que no Además, pero nada más Sobre todo vamos a mirar Exacto Sí, porque con 6 me da de sobra Entonces, si yo me pego aquí Si yo me... Claro, es que el problema es aquí No, que voy a ir a peana Y que no me ves A ver A ver Desde aquí hemos dicho No, ahí ya te veo A ver Uno Se va a quedar ahí Me pudo Es el tema Pero A ver, no No por el Taño de la puerta y todo el rollo, ¿no? Sí que no No Sí, sí Justo A ver Se va a quedar ahí De hecho, si me apueres Puedo incluso separar un poquito más La mía tú hacia adelante Vale Mira, puedo Sí, sí Mira, puedo Sí, si la separas ya Así que no Si la separas ya Así que no Vale, entonces No llega tu chavala Con la carga No llega tu purgatus A la gente de aquí detrás Hemos dicho que a este chaval sí Pero a la gente detrás no Porque no son objetivos válidos No son blasts Eso te lo digo ya Que lo estoy midiendo Son dos Son tres Son cinco Con el que harían cuatro pulgadas Con cuatro pulgadas rectas Sí, yo estoy en cocción En cobertura Eso también Es No, eso es Justo, perfecto Ahí no, ahí no yo Este chaval sí Pero bueno, que no es un blast O sea, que se lo comería él solo Sí Y tu líder pues tampoco Porque tiene que dar toda la vuelta Y todo rollo, ¿vale? ¿Y qué? Vale, pues sí Va a hacer eso, ¿vale? Se pone en el cage Tiene que mover el líder ahora Líder plasmazo a Insisto, es la mierda de jugada Pero evito que me crees Y no hagas cosas Haces la activación Y cargas al líder Vale, bueno, pues mira Como eso todavía Prefiero esperar a ver qué haces tú Venga También puedes A ver, a gente Me puedes Me puedes cargar Me voy a cargar Me puedo tal Pero tendrías tal Pero no te cabría Para entrar en el punto Eso es verdad Te puedo cargarte aquí Si no, esta no la mato No puedes entrar en el punto Bueno, podría entrar por aquí Pero daría más vueltas, sí Y si podrías entrar en el punto Si te llega a cargar Vale, vale, vale Podría dispararla Pero me la jugaría Con una pistola 2-3 Me la juego demasiado Con 8 vidas Ahí no voy a matar Ni de coña Bueno, si rezas mucho Todo es posible Sí Si rezo mucho al emperador Si confías en el corazón De las cartas Todo es posible También te puedo dejar a ti A ver qué haces Y a jugar yo Pues nada Voy a hacer lo que tenía pensado Que es asegurarme un punto Me pongo aquí Que aquí sí que te puedo disparar Vale, me voy a poner justo Ahí, tocando puntos lo suficiente Pero Que tú no puedas ¿Vale? Pues dale Y ahí va Y me voy a quedar en consilien Se ha disparado en consilien Sí, sí Cuando ataques al 3 más Vamos a ver Cuánto me quiere el emperador Pues ni tan mal Utilizo fe para que tengas apetal Tengo 7 Es que Que mueras es importante Sí No lo hubiera gastado Sí, dos mortales y ap1 Ya has ido de vuelta ¿Qué ha pasado? Cuéntame Pues lo más importante Es que Wallace ha abierto Con un chico normal En el punto número 1 Esto está muerto O sea, este punto Solo 1 Y dónde está la ballistera Que son 3, 2 La ballistera ha decidido Hacer movimiento Y pegarle a Bocajarro A ese tipo Bueno Y vas El punto 3 es suyo El punto 2 Bueno, no está mal la partida No, no, no Está remando Está remando José bien Está remando José ¿Cuál es el punto De que tiene que controlar José? Ay, ya no lo sé Me pillas a ver No, no, no Diría que el 2, ¿no? El 2 Porque tiene la llamita No podría ser Diría Sigue teniendo el plasma El tema es que Wallace ha movido Mira, le va a cargar a la militante Yo creo Ha abierto la puerta a Wallace Entiendo que le va a cargar A no ser que hayan acordado ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, el punto número 1 Un chico normal Un IV normal Voy a tener Overwatch Y se ha puesto Guardia Voy a tener Overwatch ¿Por qué? ¿Con Guardia este? Porque aquí te quedan 1, 2, 3, 4 Y ahí solo me quedan 2, 3 Ah, no, no, no Ah, no, 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 no Entonces, ahora tiene líder Es que a esta no la estoy contando Como que la tengo que activar Claro Sí, sí Sí, pero si le mata Tiene Overwatch Vale Vale, a ver Cosas que tiene que hacer ahora Cosas que yo haría Mover a este Porque da igual No te es relevante La superior Si llega Debería cargar en el punto 2 Ya Eso que no he mirado todavía Otra opción también es Que la superior Entra en el turno En el punto 1 Pegue plasmazo Activia a la militante Y se lleva el garros Con tu Ballester Sí, lo que hace que Este punto paso Yo lo que haría Yo lo que haría es Al líder se queda trabado Con la militante Podría ser precioso Si pudiera venir Claro, yo con que se gana una p Lo que pasa es que se ha dejado Esta jugada es un horror Se ha dejado bloqueada a sí mismo Pero si pudieras venir aquí Disparar al plas Lo que pasa es que ahora ya tienes Un menos 1 Con el Al disparo ¿Sabes? Ojo aquí Wallach No cabe Me da sensación Sí, por ahí Lo han estado hablando Pero no exactamente Que han acordado Buena caída Estén con bajitos Buena caída Si no le llega está bien Esto tiene que ser movimiento Das No sé cuánto llega este tío 3 Supongo hasta aquí Luego 6 Podrá disparar Seré una acción Luego plasma en tu cara Medio perdiendo este flanco Plasma y giroface Voy a ponerme aquí Es una carga Esto que ha hecho Seguro que levanta la copa Y no sé nada más Sí, sí, sí No me ha gustado ese movimiento Porque voy a he hecho otras cosas antes Hombre, venís aquí Podría haber activado antes la militante Y le ha dejado ahí Si tú hubiera hecho movimiento En Concil Te juegas luego la condena Pero que te tienes que jugar O sea Sí, sí, sí Hay que jugar un poco los lados Pides aquí punto Y levantar la copa 3 de peor Y le contestas el punto Además No olvidemos Es importante O sea, ahora los puntos que importan Son el 3 Que le va a ser tuyo probablemente Y el 4 que no lo va a ser nunca Básicamente No sé qué tienen de secundaria A ver Reconsegrar Purgar con llama Que no sé cómo va Pongo que purgar con llama No aquí seguro Y no aquí Habrá hecho uno ¿No? No, ¿con qué? Que ha matado ¿Con qué? No, la ha metido Flamerazo No la ha pegado a alguien Le ha metido un granadazo Con la esa O sea, que nada Nada, nada Flamer nada, ¿no? Es verdad No, todavía nada Lleva cero Guau, pues Le queda un flamer Y esto es Rout Que no lo ha hecho Y Storm Target Que creo que es este El Storm Target de Wallace ¿Puede ser? Bueno, lo pone él No sé si lo habrá puesto La verdad Sinceramente Lo pone José No sé Voy a preguntarle Perdonad, chicos Eh, que humor Sí El ¿Podéis marcar para el stream Los El Storm Target Y el Reconsecreted Ground? Sí Sí Esto Y esto La llama es el suyo Ah, vale El azul es suyo Vale, gracias Besos Azul es mío Azul es mío El rojo es suyo Perfecto Vale, entonces tiene que pelear Eh Muy fuerte Por el punto rojo este Cosas que pueda Vale, mira Una cosa Este chaval no necesita visión Para dar su APL No puede, sí, correcto Vale Mientras que haya distancia de 6 ¿Vale? Entonces El gunner O sea, el melta, perdón Tienes que me irlo bien Con 4 es hasta acá Sí Y hasta aquí Son 2 2 hasta ahí Y 4 Sí, le das Le das a la PL, ¿vale? A la melta Ok Y esto es una mierda Vale Y este chaval tan majo Hace su movimiento Porque el pelta Y se queda en la puerta Y matarte Y liarte la parda Vale Bueno, iniciativa Ok Voy yo Sí, pero es que Ojo, porque es que Si te sales de aquí Va a cerrar la puerta Cosa que Vas a tener que hacer ¿Esto no ha sido una carga? ¿No está en engage este pollo? Eh, no, no, no Se ha acercado y ha disparado cajarro Te quedan 3 Y a mí me quedan 3 Vale Esto lo puso en movimiento O sea, para amenazar Me acabo de dar cuenta En principio mi idea era Que por aquí me traes Para aquí Entras que te flamera Al punto número 2 Flambeas y te juegas A que el pelta no te huele Es que la idea era Que me entrase Y me acabo de dar cuenta Si no te carga la militante Pues pasas a la militante, ¿no? Recuerdo que la pusiste ahí Y dijiste La pongo aquí Para que ella llegue a todos los lados ¿Sabes? Definitivamente a la lanzallamas Pero no tuviste en cuenta No, lo dije con la líder No con la lanzallamas Y la idea era Que me empiece aquí la peana Pero me acabo de dar cuenta De que no Que no me cabe la peana O sea, tendría que estar Simplemente un milímetro Más para atrás Si la militante del punto 1 No puede ser cargada Te interesa No puedo No puedo sacarla Para este lado No puedo sacarla Sin moverla Yo movería la misma La militante Me iría 100% O Cargaría aquí Pero es que si cargo Me como la guardia No, no Cargar no te interesa Diría que no está en guardia Está la puerta cerrada Está en guardia Y ha abierto la puerta Entiendo, ¿no? O sea, ha tenido que mover A abrir puerta No lo sé Me parece que ha dicho Está en guardia Pero si no está en guardia Igual le cargo al líder Y me lo intento follar ¿Sabes? Si tiene fe Debería hacerlo Tiene fe Me cargaría 100% al líder No hay ningún motivo Por el cual No, porque Con 9 De daño Lo mata seguro Aquí que veo Aquí veo todo Toda la sala Son 6 de pulgadas Entonces te va a meter Un plasma En tu puta cabeza Por aquí Me cabría la peana De esta ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para aquí es eso? Esta la pongo Un poquito más Y aquí puedo Y aquí no me puedes cargar, ¿no? No, pero te vas con un plasma Aquí no Con el líder No estoy entendiendo A esta no No, no Pero yo Si me quedo en guardia Veo todo ¿Para qué es esto? Veo todo el punto Y si me cargas ahí ¿Para qué es esto? Vale, pues guardia ¿Por qué? ¿Para qué? Encima se puede poner Incluso en el punto ¿Ya solo el líder? No lo entiendo Líder y chica No lo entiendo A ti líder y chico Esto era carga Esto era carga aquí seguro Carga aquí Creo que han acordado Que no se veía, ¿eh? Que no se veía El que no se veía El militante, digo Vale, vale Que si carga por el lado izquierdo Del Navy No llegaba Y si carga por el lado derecho No tenía visión Yo diría que se ve seguro, ¿eh? Bueno, quizá no Vale, para que mi colega Me quité algo Tengo que estar pegado Peana con peana, ¿cierto? No era una buena Cierto Yo hubiera flambeado Yo me hubiera puesto Yo me hubiera puesto Por lo menos Ya que te pones en esta guardia Que es una castaña Ya, en el punto, sí Por lo menos en el punto ¿Sabes? Por lo menos en el punto Y por lo menos flambeas Al Arsman, ¿sabes? Llegado a este punto Yo me hubiera flambeado Al del punto número dos Es una mierda Por lo menos Es un sencillo motivo Otro error Otro error Estoy más torpe hoy Un error, pero vamos Pero bueno Se me ha venido a correr Estoy muy tú más torpe Bueno, la vida La vida, la vida, la vida Y por aquí Ah, por segundo Lo único por aquí Lo he puesto para que me quepa la peana Que no quiero líos Sí, sí, sí Tranquilo Sí, sí Deja de volver Vale, vale Ya le da igual Está claro que quieras entrar por acá O sea que no No te preocupes Da igual Sí, el tema está en que da igual Bueno, pues ahora La copa incluso Lo hubiera metido en el punto dos Yo A ver Plasma no Porque si ahora cargas y matas O sea Perdón Plasma sí Por cierto Gracias a alguien O sea que plasma va con menos uno ahora mismo Son treladitos Pero es que Ya Y estás en cobertura Te la puedes jugar Sobrecalientas y rezas Está bien porque no puede cargar al líder Vale, si no puede cargar al líder No pasa nada Eh, pa' atrás Pa' atrás O O O Alternativamente Le pegas un tiro A este señor Al Nevis Arzman Arzman No sé qué hace Te quedas en el punto No sé qué hacer No sé qué hacer O sea y cargas Pegas un tiro y cargas Y que te cargue él Que te cargue él No pasa nada Es que a mí no me gusta nada Y te pones en guardia En esta zona Tendrás más cuatro Pero he hecho flamer al punto número dos Y le he matado al Nevis Y ha esto seguido El líder plasmazo Al Nevis normalito ese Y la militante carga al líder Y se cepilla Y ya está Sí, sí, sí Y se queda el de las garras Y el plasma Que son cuatro dos al cuatro más Y ya está Sí, sí, sí De hecho Yo antes de activar al flamer Al flamer Vale Hubiera hecho cien por cien Disparo del plasma Al lo que tú dices Al chaval Y carga al líder Y ya está ¿Y qué? Porque ahora Se la tiene que jugar Con el hatch cutter Y rezar para matar al este O Pero claro, no podía Porque es que el tema Bueno, sí Aquí tienes razón Esto es lanzallamas aquí Que de hecho Con el dash Quizá llega O si no Incluso te metes en el punto aquí Movimiento dash Te metes en el punto seguro Sí, sí En el flambeas Depende, seguro no Si tienes capacidad De hacer dash aquí Y dispararle Y flambearle Y luego esconderte Es bastante decente Porque ya no tienes respuesta Sí A eso No creo que llegue a cargar Si te soy sincero Con ese tío Dos Quizás sí Son ocho Son muchos Son mucho movimiento ¿Hay uno entre el líder Y ese tío? Tengo dudas ¿Para qué? Aparece Sí Cuatro Y le quedan cuatro Llega ¿Cuánto llevas? Va a llegar Tres Ahí no llega Hasta aquí me queda una Tres Le quedan una pulgada Pues no va a llegar Yo creo que no No ¿Será? ¿Desde aquí atrás? Vamos a comprobarlo de nuevo Yo creo que sí Sí Vamos a comprobarlo de nuevo Perfecto Está muy pegado Es que tú no tienes que bordear La pares peanas Ahí no estás bordando nada No estás bordando nada Ahí tienes que salir Ahí Ahí va Perfecto Uno Vale, es una Si es uno Uno Tres No me cuesta Lo voy a hacer mejor entonces Voy a hacer para Uno Tienes que me empujadas completas Amigo Tres Hasta aquí son Cuatro Hay cuatro Vale Son cuatro Yo creo que es que ha llegado No Estás Aquí son Tres Sí Espera Tres Uh, pues no Y toca Y toca ahí Sí, toca Toca, sí Te da Sí Justo, pero sí Sí, sí Vale ¿El problema de esto? Es una jugada esto Porque voy al cuatro más Es una movida, eh Al cuatro más No, no, esto es un drama El jugador de Navy Esto es un drama Tiene brutal lo único El Chime Fist este loco, ¿no? Ya Sí, sí, sí Total y real 5 años Te pega una buena hostia Como te dejo y te pega una buena hostia Ya, ya, pero Cuando vas al cuatro más Tiene que agarrarte con el líder Y matármela tú luego Yo Cargaré con el líder Bueno, de hecho aquí Pase lo que pase Hagas lo que hagas Ponte bragas Esto es guardia con el flamer A la que termina En cuanto acaba esta historia Guardia con el flamer Probablemente Pero es que este momento No lo entiendo ahora mismo El Chime Fist A ver Aquí la más segura Es poner al plasma Disparar con el plasma Y que juegue él Claro Totalmente Básicamente Pero, pero, pero Si haces eso Ya, estás habiendo la jugada Que estamos hablando Eso es Lo que te ocurre es Movimiento del plasma aquí Plasma aquí Y carga con la chica Lo que es aquí Esto es una jugada Peleaguda Porque te la juegas A que te mate Sin que le pegues un dado ¿Sabes? O bueno O que le pegues un dado Y luego él te mate Y luego él te dispare con la pistola O sea, es que sin el resistente En Argel Ojo que esta gente Cramblea Que le da gusto Sí, además el Garras Es para hacer blitz con él O close attack Dale un poco de feabilidad Hombre, al menos Atacord 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 es bastante importante Es que ir a pelo con él Hostia puta, eh Yo A mí se me cae Cada vez que lo pienso Se me cae el pelo La verdad Ah, mientras calofríos Mientras, sí, sí Estoy temblando ya Literalmente Igual con el líder Sé cómo se estampa Y con esta jugada Cuidado, eh Es que con el líder También se puede estampar, eh Es que sigue yendo al tercero más Y sigue necesitando Al menos Algo Si hace la jugada del Garras Se estampa Y hace la doble activación Se le complica, eh ¿Pero ha declarado La doble activación ya? No, no puede hacer No, no, pero digo No, no, pero digo La novicia Que ha ganado la doble activación Luego de No, no, se me jodió de vivo Porque Porque es plasmazo Vamos a perder el miris Y hostia No, pero es que luego No te va a matar, eh La novicia Te va a dejar herido al líder Pero ya está Porque no te puede matar ¿Sabes? Porque Porque no va a estar viva entera Salvo que saques Un 1, un 2, un 3 y un 4 ¿Sabes? O sea, pero un 1, un 2 Un 3 y un 1 Algo así Pero es bastante relegado Yo creo Joder, macho No sé qué hacerle a los dos, eh Perdón que tardé tanto, eh Que estás jugando así Si él se mete Dale En el punto Quiero decir Si voy a tener el flame en el punto Otro levantaría Claro Estaríamos hablando de otra cosa Stand engaged Voy a recolocárselo A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cargas ahí Yo creo que aquí Yo creo que aquí lo intentaría jugar seguro Al igual, eh Yo sé lo que te digo Incluso Chaparía la puerta, eh Sí Yo creo que chaparía la puerta Ha sido un mal movimiento El Navy Vale, pues ya está Pues ya está Yo igual cerraba aquí la puerta Y me metía aquí Y que te hagas de recursos a este lado Porque al final el 3 está abandonado Ahora mismo Y vas a volver a rezar a la iniciativa Para ganar este lado Y te da igual el resto Yo, eh Vaya Sí Yo diría Mira, el Navy Es un mal movimiento Está perdido Pero complicarte la partida El Navy no tiene ningún sentido aquí Pero ninguno No sé si se ha llegado a poner en guardia ¿Qué coño ha hecho? Diría que no Esa puerta estaba cerrada Entonces entiendo que es un movimiento y das No, movimiento y das No puede ser Perdón No, no Movimiento y da y puerta Movimiento y puerta Movimiento y puerta De hecho esto es la puerta y movimiento aquí En realidad Bastante mejor jugada Es que si cargas con el líder de Navy Le das opción a purgar la flama Es que es complicada la secundaria Se la abres bastante No, la cumple entera Si le cargas con el líder Te hace el Overwatch seguro Por eso Yo vamos Yo se lo haría seguro No, no, vamos Y instantánea O sea, instantánea es purgar con flama Puggar con flama Puggar con flama aquí Y adiós 100% seguro Pero vaya Que aquí el A ver qué hace A ver qué juega Yo estaría callado Vale Vale, pues ¿sabes qué? Bien Tengo muchísimo miedo Así que voy a cerrar la puerta Y pasarle a ti ¿Eh? De momento es con quién Lo voy a cerrar Sí, ¿verdad? ¿No te da la sensación a ti que sí? Sí, ¿no? Porque, o sea, se le puede ocurrir Pero es una cosa Es una cosa bastante out of the box O sea, de cojones Pero, pero son buenos jugadores Tiene sentido O sea, no pasa nada Si hace eso Ah, no sé qué hacer Si hace eso No, no es jugada buena Si hace eso Es que ¿sabes qué pasa? 100% seguro Que es que tienes aquí una jugada Que es la hostia Lo que pasa es que no la está viendo Claro, si te Si te cargo Y no se me cae la mano Pues todo correcto Pero si se me cae la mano encima Pues sería ya Entonces, claro Si cierro la puerta Pues supongo que no muero Morirá este tío Bastante mala idea Sí, ya está Supongo ¿Ves los streamings? Porque te pones súper nervioso Pero que al otro lado No te estoy matando Que ahí te estoy comentando la jugada Es que este hija ¡Cómo odio a los guardias, macho! ¡Ay! Pero además tenías Por ahora la llama El segundo punto Era que me matases al líder, ¿verdad? Ah Sí Claro, pues es que encima Sabes, saco con el líder Y te regalo aquí El segundo punto Y si cargo con el Que es la jugada más segura Porque si cargo con el Hexcaster Voy al cuatro más Y yo me conozco al cuatro más Me conozco al tres hermanos Yo tengo mi destirrada Tal cual Hasta aquí ha llegado mi comentario Chavales Cuatro más estas juegas Y el líder va dos Vamos a comentar Algunas tiradas de dados Un poco más Efectivamente Uf Joder, macho Cien por cien Perdona, ¿eh? No, no pasa nada Esto es una mierda Yo por suerte Mañana no trabajo Esto es una carga Mañana libro Con lo cual Y seguro Si aquí llega la carga Luego es cerrar esta puerta Y ya está Y ganas la partida No, ganas la partida Cierra la puerta de hecho Con la novizante Con la militante Y le pegas con el palo Al surveyor Y ya está Por cierto La novizante La militante La Condemnor No tenía una cosa Que a seis pulgadas De la gente Quitaba una peli Sí, pero es para detes Porque es un mínimo de dos Creo Pero si tienes un más uno Ah, macho Ah, bueno Si tienes un más uno Luego Me voy a cerrar la puerta Luego al final Comentamos Comentamos la jugada aquí Porque es que tengo ¿Cuál es la óptima? ¿Con quién cierras? Eh, con el hashtag ¿Vale? Vale Con el hashtag Y ahora qué Y ahora es la puerta Y vengo para acá Que esté a rango De esta puerta Y ya está Supongo Vale Lo tengo súper claro Sí Una vez hecho esto Lo tengo claro El resto va rodado Vamos, espero Ah, no creo que Tienes razón, ¿eh? Cargas con el álbum Vale Máximo dos capeles Pues Este como mucho Ya puede abrir Y venir al punto Cargas aquí No te rayes No te rayes No te rayes No te rayes José Carga aquí No, no ¿Ves? No ¿Por qué? Buscando el oscurecimiento ¿De qué? Me voy a moverlo justo Para poder disparar A este pavo de ahí Ah, bueno Estoy ahí No, es iluso El oscurecimiento del plasma Yo creo que está aquí Ni de coña No, no, no Me gusta más La cabeza Acuérdate Tienes que verme Al menos Pero sí Te voy a dar un punto Yo creo Te la jugaste al tiro De plasma Le veo No, no, no Le veo Le veo Y el plasma El plasma no me puede disparar No Quédate donde te quieras quedar Y lo compro Eso que estoy mirando Yo creo que ahí estoy oscurecido Ahí ya estoy oscurecido A ver Me ves La cabeza Ves parte de mi mía Tú Ves incluso de la peana Perfecto Y para que este chaval Te pudiese disparar Yo qué sé Tendría que estar como aquí ¿No? Sí Con lo cual no Estoy totalmente oscurecido Mi idea era ponerme en guardia Pero también me gustaba Vale Pues Bueno Me voy a jugar Sobre caliente Yo hubiera cargado Con este primero Al más dos ¿No tienes prisa? Pues mira Muy bien Lo borras al pobre ¿Qué te ha hecho? Lo parece la muerte Cargas y pega Dices tú Es que luego te puede disparar Con el líder Puede abrir puerta y dispararte Venga Pues se muere No pero cargas y pinchas O sea cargas y pinchas Y le haces parry Y te quedas aquí quieto Vale En este lugar Vale Sí Voy yo entonces Y vas tu última activación Que es esta ¿No? El líder se mete ahora En el culo Supongo que El plasma O con el plasma ¿Puedes meterlo con el líder? Con el plasma Está guardado Voy a hacer un 6 de todo Por si acaso 7 children Vale Ahí esa copera Si hubiera estado dentro Ahí Ahí esa copera amigo Bueno le hubiera cargado el plasma Al igual El plasma Ya Sí O sea bueno Le hubiera metido el plasma en la cara No mire esto No me no El plasma en el cara Si está en Conceal Habría que verlo Sí depende de como te pongas No no A ver No llega O sea de base no llega A pegarle un tiro Tiene mucho 3 APL flexible Señor Ahora Sí Eso sí Mucho muchísimo Vaya Hombre En este turno no tenía más Porque supongo que está en el otro lado Y había utilizado Breach and Clear O sea ahora El tema está en Si se le aparece la virgen Al Llega a dispararle Creo que no ¿No? Porque usted ha hecho movimiento y das Vaya Tiene overwatch No porque ha jugado fatal Porque si no Sí que tiene overwatch Porque tenía Si hubiera puesto 6 pulgadas de algo Hubiera tenido Cosas Vale Hago esto Vale Y me quedo ahí En Conceal Vale Vale Entonces aquí está la historia Y esto es carga aquí De hecho si me apuras Es disparo Y luego carga Tú puedes abrir Y entrar Un disparo y luego cargar Pero si quieres tocar Punto Que uno puede abrir Y cargar ¿Sabes? Si quieres tocar Claro Si me cargas Si me cargas Si te cargas Le va a caber la pena Amigo Entonces Te va a joder Pero 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 Se la juega Que tú le pones una hostia Luego En turno siguiente Si yo me pongo aquí Mi miniatura Vale Yo 100% Disparo y cargo Y me quedo en el punto Me puedes cargar Por uno de los lados 100% 100% hago eso 100% Ningún motivo Para no hacerlo Ya estoy impuesto Chavales Let's go Entonces Abres la puerta Y automáticamente Estamos trabados Aquí el problema es No, no hagas eso No hagas eso José Tienes que darte el punto Por favor Te lo pido El problema aquí Ahora mismo Es Vas a perder A la líder Probablemente a la líder O alternativamente Si no quieres a la líder Si yo me pongo aquí Ahí es perfecto Tocando punto Ahí es cojonudo Por aquí Ahí eres Jesús Claro Pero tú me puedes cargar Por aquí Y ya la guardia funciona Y luego lo haces Defender of the Faith Da igual No pasa nada No pasa nada José No pasa nada Pero ahí no le puedo abrir La puerta y pegar Tú me puedes cargar Y nos quedaríamos Chavales Siempre Si se quedara Dos pulgadas De la puerta Así Puedes hacer Hatsworth Pero aquí te caen Más de dos Seguro Y si no abres Me disparas Y ya está Tiene que ser Fájate así Se queda en el borde Yo creo que le pedí Que haya un tiro De hecho creo que la más El tiro gratis No entiendo el porqué El tiro gratis Y quedar con guardia En la guardia Entonces me puede disparar O te puedo cargar Uff No La guardia no es mala Sí Tú me habías dejado A mí un buen melón Así que te dejo La guardia no es mala Porque le vas a poder Pegar un tiro a cosas A cuatro Que tampoco es muy buena ¿Ves? Si el flamer hubiera estado Aquí dentro No, pero no te da Para que combatamos Sí que es verdad No, no me da Y si no coges Te combatamos ¿A qué te refieres? El disparo gratis Que no te da para abrir Y combatir Que no te dan los APLs Ah, ya, ya Sí, sí Eso tengo El problema de ahora Es que si gana Si me pongo en guardia Me puedo disparar Esto es carga aquí Y me la juego A la C ¿Este qué arma Tiene de disparo? La Gelo La Que es 2-3 La jugada de Metal 5 De hecho probablemente Probablemente la jugada De Metal 5 Pero no tiene De José Es cargar con la Pronatus Tengo la fe Y toda la pesca Pues mira No me gusta La novicia superiora Está a 6 de flamer Pregunto Sí Para que sí o sí No puedas llegar al punto Sin entrar en cualquier Es que no sería mal Incluso Sin cargarme O Entrar en la guardia Borras el Navy Que está allí ¿Vale? Si el líder ha querido Me quedo así Claro Es que si no No me quedo en guardia Está en confin Ya Ya es cierto Entonces Al que está viendo Si este punto No lo puede Si vas a un flamer Y le pegas En caso de equilibrio Quienes entrar ¿Me entiendes? Y le borras Dominis Flamer Lo que yo haría seguro Aquí es cargar con la vara Que él te carga Perfecto Disparas Vale Es que si te cargo ¿Sabes? Este Doy por hecho que moriría Con la fe Y este me carga Con lo cual Me estás debatiendo este Con lo cual Tendrías un punto más que yo De esta manera Si me cargas Te pegas a un vero Y le matas Lo combatimos Porque yo estoy en guardia Y si me disparas Y me salvo Tengo No conseguir el segundo punto No puede dispararte No puede dispararte No debe Pues mira Como la partida No la veo muy bien Y matarte a este chico Tampoco me soluciona demasiado No Me quedo en guardia Te quedas en guardia Vale Me parece Te has movido de ahí a ahí Y te quedas en guardia Muy bien Ah, ya, ya, ya Va a estar al punto Sin entrar en mis guardias Vale, yo creo que Ahí abre y disparate Pero tú me puedes interrumpir Si quieres Pero no te ve, tío O sea, yo creo que no le ve No le ve Ahora Yo creo que no le ve Ni de coño Bueno, no sé cómo es la Y abre y cargar, ¿no? Porque el tío Cero lógica, básicamente Ahora es el lado izquierdo Según lo estás viendo ¿Me ves? De cabeza a cabeza No, no veo Igual no Igual no, igual ni siquiera dispara Ni siquiera veo Guau, que va Ni de coño No, no, ni de coño Imagina para que si quieres entrar al punto Mueras Bueno, mueras Esa es la idea Bueno Igual falta alguna cosa más Ejelio No sé Entonces que El problema es que dejar esa puerta abierta También es un drama, ¿eh? No, no, yo no la abriría De ninguna forma No tiene lógica Vamos a matar No Ni de coño vaya No hay necesidad Ahora En cuanto él Haga lo que ha hecho Me quedo aquí Le pego un tiro Le pego un tiro de guardia ¡Guardia! ¡Guardias! ¡Eh! Vale ¿Guardia? Vale ¿Guardia? 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 No sé hacia la derecha ¿Hacia la izquierda? Pero le tiene que ver, ¿no? No, no, le pega a la guardia este Al navy normal Guardia No tienes que interrumpir O sea, puedes pegarle a la guardia este Si quieres Vale, pues ya está Voy a decirles Pues ya estaría Pues nada Dime Una cosa que no sé si es reglas O que no te está dando cuenta Puedes activar la guardia Si quieres ¡Ah! Después de que él mueve el líder Puedes activar la guardia Ah, y le puedo disparar por siempre Porque es una cuestión de reglas No por... Vale, vale, vale Pues sí, sí Pues te disparo Venga, vale Pues cuando ataques al más 3 A 4 2-3 A 4-4 ¡Uh! Tremendos unos Eh... Gasto fe, no No voy a gastar fe Igual Si me salen más éxitos Pues nada, tira a ver Si no te entra una Tremenda basura Vale, voy a gastar una de fe Por la risa ¿Qué va a gastar fe? No ¿Qué va a gastar fe? ¿Pero un F para qué? O no ¿Pero un F para qué? Me gana Me gana Por la risa Sí Me gana Pero no, hombre, no Otro Merecido Nada, tira ahí Tira ahí Merecido el 1 Vamos Merecido Vas al 4, eh Que es un Overwatch Ah, es un Overwatch Pues entonces Peor, peor todavía Pues dale ahí Tremenda basura Te disparo Tres dados Va, voy a Pues te paro Pues salvas Roberto, he visto una cosa Que me han dicho Que me parece su papá Con Defenders of the Fate Te puedes poner en guardia Un punto los dos Y ya estaría Y luego de secundaria Es Sí Es hacer un sub Así que Tienes a la ballesta en engage Y me pongo en guardia ¡Hala, venga! Ven para acá, genio Mueve Mueve, mueve aquí al Melta Mueve aquí al Melta Que te he explicado un par de cosas Ahora, en realidad Creo que lo más urgente Es scoring Es scoring Es todo un drama, eh Vaya Porque aquí Pierdes un lado Pierdes el otro Sí o sí Creo, creo, creo Porque además esto va a ser Bridge and Clear Y Vamos a ver las iniciativas Y esto puede ser Dos muertos otra vez aquí Y es un drama A muchos A muchos niveles Y se la vuelve a llevar Wallace Mía Otra vez Bueno, la vida Otra vez, sí La vida, la vida, la vida Ya está, es el 3 de 3 Bueno, la primera la gané Pero por Complicado Por tal La primera la diste tú La diste yo Pero bueno, pero ya Para que no tienes más Deja de ganar Pero bueno, la vida Sí, sí, sí Es lo que tienes Cuando los raros Tú dices Que si se pone a una distancia De dos de este No le llega a cargar Pero es un poco La vida, la vida, la vida La buena, evidentemente Es venirse aquí Y disparar Porque tiene que matar a una También No sé A ver qué mueve Wallace A ver qué decide Vale, pues va a ser Attack order Tiene que tener una decisión Wallace aquí Si un lado u otro Pero vamos a ver Dónde lo quiero El tema está en que puedes perder Hasta la Hasta el punto 1 Si se le lía Yo creo De todas formas Yo creo seguro El ataque debe ir aquí Va a meterle un meltazo Y ya está Y eso está muerto Básicamente Y luego lo que pasa es que Vas a tener que rezar A poderosos dioses En la vida Porque sí Porque ya te digo yo que sí Seis Nos va a tener que hacer movimiento Pero da igual Te da igual Te da igual Estos dos puntos van a separar Gualas seguro Diría yo Sí Mierda Da igual donde lo pongas Porque este punto es tuyo Vale, hago una cosa Las guardas por si acaso No están guardadas Tú tienes que pelear Tú tienes que pelear Los dos puntos que te quedan Esta iniciativa es una putada Y se va en un segundo A chiquillas Porque si la ganaba él Probablemente Aunque era un poco castaña Creo que jugué Jugué contra Escu Jugué contra alguien Que me dio el token bueno Y no lo guardé Un token que era Te lo dio igual Pero me parece muy bien Que no lo utilices Yo creo que es cuando eres Jugué Porque haría que vi un poco De la partida Y vi algo Si haría que vi un token así ¿Sabes lo que pasa? Aquí Si él gana la iniciativa Mueve Creo que la jugada óptima Hubiera sido Mover al No te mata O sea que te da igual Creo que la jugada óptima Hubiera sido Mover a la ballesta Como por aquí en engage Más o menos Pegarle un tiro al 90 Rezar muchísimo Para matarle Moqui Vale Que te salte la P1 Pues nueve vías igual Porque si no Luego te hace muy bien Y luego rezar Para que no te mate Hay muchos rezos aquí El rango Otra vez Vale Yo juego Cross Assault Que no sé qué es Cross Assault Cross Assault ¿Qué es la de él? La de Round 3 Cross Assault Cross Combat Es que no sé cómo se llama Si estoy a 3 pulgadas de ti Si tengo 2 éxitos Tengo un tercer Ah Un adverso Vale Sí Siempre me lío No sé si es Cross Assault A ver Sí Sí Cross Assault Sí Cross Assault 6 y 3 Quizá 3 y 3 6 Cross Combat Cross Assault Se le ha quedado mal la jugada En el punto 1 A José Se le ha quedado un poco raro Al final ahí No El punto 1 está bien Más o menos Pero lo que es un drama La Purgatus No tiene ningún ¿Quiere jugar algo más? Está Purgatus aquí No ha hecho nada Ese está Porque si hubiera venido aquí Al principio ¿Alguna había flammeado a este? No, no, no Yo no Sí, totalmente Y ya pues bueno Pues te hubieras quedado A rango de Yo qué sé Abro la puerta De hecho abres la puerta Con la militante ¿Qué te quedas? Podrías haber flanqueado Todo Podrías haber flanqueado Sí Venga pues Algo Es que está no Está no Pues el Melta Melta movimiento Das disparo Tiene una pelea antes Sí Aquí Sería Tienes uno más Son seis Son seis Te quedaría una podada Exacto Es suficiente Para que se muera El Ay Para verte Estará tres de esto Vale Estás a Sí 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 Lo ves Sí Sí Vale ¿Y a cuál disparas? Ojo Le ve A la conde Vale Hasta luego Vale Vale Quítame la conde Que me molesta Venga Quítame la pelea Dime ¿Está menos de dos? Blinding No No está menos de dos Ah Me ha tirado Sí Guarda la parrilla por si acaso Me ha tirado Me ha tirado Sí Sí Bueno Me corro Bueno Los hacks Se van de mal entrando Así que Los hacks No sé si Tendrán que empezar otra vez Hasta las cuatro de la mañana Yo estoy bien El bueno de Virani Seguro que pedía Sí Seguro que pedía Cambio No Por ahora Bien O sea Mira Me tiró Claro Claro La partida Como yo era él Vale Le ha guardado Vale Creo que a mí también se había guardado Ahora La partida está creada ya de nuevo chicos Podéis haber entrado de nuevo Tanto eis como Entonces entro Entro a A ver Lo tienes El final Igual Igual La partida es igual Igual que antes Ah está Vale No sé qué ha pasado Pero me ha tirado Claro Los hacks Que están metiendo El modo hacks Modo hacks Vale Mira Ahí entra Ves Ahí entra Esto también Vale Voy a ver si a mí Se me ha guardado Automáticamente Vale Si no Carro este archivo ese Y a tomar por saco Vale Creo que sí Creo que es este Me acarro leo Sí Está el Melta Para disparar De esta forma La está luchando mucho a José Para Está implosionando Es que Tienes el Melta A que le faltaba una pudora Uy La verdad que A ver a ver Si hubiera Enter de Clifzone No Acabéis de romper la partida No Al cargar igual Nos hemos cargado Lo de los datos De Sí Muy fácilmente Del turno y tal Pero bueno Pues sí Eso ya está Sí De hecho tengo miniaturas activadas What Claro Fíjate Estamos todos como activados ¿No? Sí Vale Vamos a corregirlo Pero sí que está todo bien Menos la curva Aquí va a haber 2 Y 2, 4 y 2, 6 Vale Comprueba las órdenes Que igual algunas ha cambiado Intentas pegar No en principio Tengo todas mis órdenes bien Yo aquí Yo Sí Yo también Le intento pegar un taponazo seguro Lo único que hay que pasar Vale Tú tenías 2 Y yo tenía 1 Y me quedo Me quedo pegar Pero ahora no me Ahora El rango de carga Que creo que puedes Pones más menos Te deja como está bastante Sancel Sí Es que me había echado también De esto Porque si te quedas aquí Aquí hay una zona En la canción Los puntos Que se han borrado Vale Teníamos Digamos Creo que Yo tenía aquí 2 1 1 1 Y tú tenías 1 De secundarias Eso es Estoy pensando que incluso Se ha roto las secundarias Pero bueno Perfecto Maravilloso A ver si las Sacamos Y las volvemos a No porque una vez Está metida ya Si yo no meto A ver No No porque ves Se rompe y ya no puedes meter Da igual Da igual No pasa nada Y le va a matar seguro Venga hago esa pulgadita Que quedaba el tío este ¿Sabes lo que decir? Pero tienes que hacer La primera activación esa Puedes hacer la primera activación El plasma Y hacer el lead Contra el condomor 4-2 El plasma La primera activación La primera activación De molas Vale Vamos a ir poco a poco Repito Por el attack order Pues se le cae el pelo Si le sale el 4 más Bien Si no Caída de pelo Uy boh Yo no roleo esto Boh Eh Sudor es frío Si ahora mismo Por el cuerpo de Wallace Uff Es fiambre Solo tienes un dado Un acierto Si 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 es por ciento de ello Si 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 Está llegando Está llegando Porque vamos a ver Que te oí Y te iba a matar igualmente ¿No? En teoría La cosa es Si me la juego un 50% Con un command point Si entra Tengo tres dados Porque con el que vas a sol Convierto el otro Y si no Este casi CP Para toda la prioridad Pues es igual Y si no Te embarras No gastaba yo este CP No, 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 no Pero vamos Y con tres dados De amor así Nunca Ever Nunca, eh Porque tienes habilidades Tan buenas de controlar Más uno Pero es que si no Tienes un dado Que te le vas a parar ¿Sabes? Sí Con la fe, sí Sí, sí Qué caída de pelo Qué caída de pelón Yo me quedo quieto seguro Ya, pero es que si no Esto es un punto de inflexión De De mantener la mente fría ¿Sabes? De no calentarte Y decir, bueno Y este punto Esta miniatura sigue viva Yo aquí Si fuera José de él De nuevo Esto ya Aquí igual no tiene que rolearse La caída de la mano La vida así Ah, es eso Sigue Ya está Sigue con tu vida 100% ahora es superior aquí Disparo de plasma en la cara Es ese pelo Quiere disparar algo Ya, pero ¿pa' qué? ¿Bloqueo la carga? ¿Y quién me empieza a disparar? Con la pistola Con la escopeta ¿Ha gastado igual A el de menos uno del daño? No No, no ha estado nada De igual El plasma te mata igual Y Es una opción Estoy viendo a lo mejor Que también la militante Curarla y cargar al Comps Que no, que no Plasma key, tío Porque este punto Este punto ahora es tuyo Porque si él se viene aquí Con el escopetas Y dispara ¿Puede no matar? De entrada Si te dispara Lo más posible Sí, sí El surveyor El surveyor Ah, el surveyor El surveyor Va en y aquí Va a disparar Por eso No tiene otra Y lo que tú haces aquí 100% es cargo O sea, perdón Disparo y cargo Y me quedo trabadito A ver Ese comampu Y lo puedo tener aquí Esto sí De nuevo 100% es plasma aquí Y disparo en la cara Esto no hay Aquí no hay duda Y si quieres activar Un poquito alguna cosa más Mueves a la tía hasta aquí En plan de LOL Pero igual La idea es que te puedas Quedar de alguna forma Que estoy seguro Que se puede Ponerte como por aquí Para que te puedan disparar Pero no te puedan Cargar Y estoy convencido Que se puede Quédate aquí en el medio Del punto Por ejemplo Que no le entre la pena Ni por un lado Ni por el otro Te cabe de sobra Y le puedes pegar un tiro En la cara Y controlas el tempo De hecho Lo que puedes hacer Alternativamente Es Hago eso Si no lo gasto Tú lo vas a hacer Y pongo al flamer Se mueve al flamer Me muevo aquí Y me pongo en guardia En la cara De En la cara De Larsman Ya Esa es otra Sí Pongo en guardia En la cara De Larsman Y Si él se viene aquí A pelear este punto Se va a poder comer Tremendos overwatches Del De este pollo No Sí Yo creo que tiene razón Que lo de la vice superior Está claro No no 100% en la vice superior No hay otra opción Ahora mismo Es superior aquí en el medio Y disparo Y ya está Y ya está O sea No hay tu tía Y que venga él A pelearte El El punto Siempre cuando llegue Digamos que llega Supongo Ah que Yo me conseguí Es para el la bocajarro Tres hasta aquí Está conseguido el plasma Sí, sí Pero ya es hora Llega es hora seguro Porque son tres hasta aquí Y tres hasta aquí Llega es hora No, tiene que llegar Bastante suerte ahí Nada, que se muera tío No gasto el command No gasto el command Pues nada Simplemente mirar si Tengo que gastar fe o no Al cuatro más No, no tengo que gastar fe Tremendo melta Ok Vale, voy yo Contra mi Entonces Salvo Pues nada Que puedo hacer Este Me puede cargar a los dos ¿No? Que no Que te querés arreglar Me puede cargar Superior al plasma Pero siempre Le ha metido encima La otra ahí ¿No? Es que no sé por qué Puntuando Vengo aquí No, no, no Ah Lo justo Para tocar punto Y piqueo Porque está aquí la energía Eso es Tú vas Es horroroso Nada, y ahora es plasma Para adelante Plasma es evidente Familia y luto Familia y luto, sí, sí Sí, lo he visto Pero Vamos tú y todos Vas a terminar cuatro más Se la quiere jugar, ¿eh? Pues nada Se la quiere jugar, ¿eh? Da igual Joder, que sigue siendo un plasma Coño, respetemos los plasmas Yo creo que ha visto el melta Y ha dicho El plasma va a hacer lo mismo No, no me jodas Lo malo de aquí Es que como se le queda la mano a Wallace Se le complica tremendísimamente esto Se le complica la vida Se le complica la vida Se le complica la vida Pero bueno Es lo que tiene el cuatro más Es que La vida en el cuatro más Ah, tenía que haber Iba a matar ese Tiene que lo pensar El melta ya me ha fallado Ahora que me ha fallado el plasma Cuatro, cuatro Los necesitas Pero lo que hay, tío De todas formas Yo hubiera curado a la militante Vale Al más cuatro, ¿no? Al más cuatro más Necesita tres éxitos todavía, ¿eh? Bueno, sí Al cuatro más es una caída de pelo importante Venga, va Más de la media, ¿eh? Necesita ahora Más de la media Pues está muerto Por jugar como una mierda Tenía que haber ido Mira que lo he pensado, ¿eh? Por jugar como una mierda Tenía que haber matado a ese ¿No? La jugada La jugada Pero que cien por cien Era venir aquí Y cargarte este gilipollas No hay ningún motivo Para que no hacer eso Porque además Que he metido los cuadrados A cuatro más, ¿eh? Pero que... A ver Dos, sí O quizá lo loco Cargar con la... Con esta, ¿no? Igual Con la copas Pudiera ser Era disparo aquí, seguro Si disparas a Bocajaro Solo que te cargue, ¿eh? El... Ya está Que no llega, que no llega Sí, no, no, no No, no, no Cagada, cagada Cagada, sí, sí, sí O sea, lo he pensado Pero en este preciso Se me ha pirado Llega, ¿eh? Que no... Que no, escúchame Cagada, total Lo pones a uno de la barricada El... No, vale, sí Pones a uno para eso Ahora sí que sí Tago rota Ya sé lo que dices, eh Sí, ahora sí ¡Por fin! Joder, qué tono Y encima le da rojo Qué tono soy, de verdad Es muy mala, muy mala Se me ha olvidado Se me ha pirado totalmente Que me podéis hacer esto Vale, lo he visto Lo he visto con mi jugada Pero se me ha... No sé Por las horas La militante Hoy no es mi día Ya está, sin más No, yo creo La jugada esta de aquí Es la que la toca No, la del achero Si él viene aquí No, sí, sí No, pero también Estoy bastante chill Pero esto La jugada del líder La he visto, Clara Pero se me ha pirado Se me ha pirado O sea, te lo digo así Probablemente no te mate O sea, tiene la de acorde O sea, a lo mejor se te mata Pero bueno, te mata la militante esta Y luego tú respondes Disparando al... Al Surveyor O disparando al Melta Y luego cargando al Surveyor Y le vas a ganar O sea, esa pelea No puedes perderla ¿Sabes? Es imposible que la pierdas Entonces... Otra vez Saludos Después de la partida O sea, lo que has hecho es Si te mete aquí el Nevis Y te dispara a la militante Que es lo que iba a haber hecho O a la chica Si te dispara a la Condem ¿Tú estás? Porque no te dispara Pero no te mata ¿Sí? Es que no, me ha echado No, no, o sea, sería lo que tú has dicho Ahora pasó lo que vimos a mí antes Y si fuera Tendrías que disparar con la vallesta al Melta Y... Vale, vale, vale Para matarlo Uf De verdad es que si no matas al Melta Se te cae todo en la partida Por tonterías Tienes el Milagro Tienes AP1 Cinco mortales Bueno Nada, esto es juego de un malo El Milagro lo utilizo antes Ya, pero tienes fe como para, ¿sabes? Como para una boda Llega Entonces yo creo que 100% Y entonces Si tenía lo que haces La otra Es que lo que me... Es que lo que me... Es que lo que me... No, o sea, no sé si voy a hacer eso, ¿eh? Ahora, ahora Esto es muy... No, esto ahora mismo Si es que, joder Se me ha ido totalmente, vaya Estoy hoy más torpe Esto es terrible ahora Porque, sí Porque, ¿qué haces? Ahora ya, es que... No, a remar Cargas con la... Es que encima te toca mover Vale No, esto es mover la copera ahora No entiendo La jugada sigue siendo... Bueno, pero es que... Estás muy jodido Porque si cargas con la copera Que es una mierda Yo creo que aquí esto es... Te cargo aquí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para abrir la puerta y te va a pegar Te cargas ahí Para que si abres la puerta Estamos trabados Pues es una mierda enorme Tú te puedes mover un poquito para acá Y venir para... Luego puede abrir con el lanzallamas Pero eso no lo va a hacer No es que te has puesto ahí muy bien Y si yo me pongo aquí También estamos trabados Ahí no estamos trabados Ahí no estamos trabados Ah, es peor Es peor Yo creo que me quedaría aquí a dos en el punto Y que tenga que venirla por ti, ¿sabes? También puedo quedarme al punto Y obligarte a venir Vale, pues eso La idea de este tontín era eso Sí, nada Tengo aquí un este enorme de setup ¿Me cargas a luces? No, no, es que lo tengo todo súper grande Pues que hay muchas cosas que no veo No, no, no Es que se ha ido De igual, de igual, de igual No pasa ¿Vale? Porque es que yo... A ver, así lo he estado aquí Ah, pero no puedo cogerlos Te ha vuelto a tirar de otra vez No sé si se ha salido tú El punto 4 lo has perdido No, en principio yo estoy No, no lo están No estoy No, no sé por qué me voy a tirar El tema es ver cómo lo haces en el punto 1 A mí me pone que me va bien No, no, no Me pone que estar desconectado Y vamos ahí Ahí sigo bien a ti, ¿no? Sí, sí Ahora, voy a seguir del todo, ¿vale? Ah, sí, voy a realizar el juego Mira, aprovecho El okey y tal Voy al baño, ¿vale? Vale Ahora vengo Entiendo que el Garras Lo va a querer meter en el punto 2 También para asegurarlo El Garras lo va a meter en el punto 2 Para asegurar la de reconsagrar Que no la puedo hacer, supongo El Garras ¿Qué Garras? Sí, el que hace el Putrón El Hatch Cutter Te la tienes que jugar a El Hatch Cutter tiene más valor Denegando el punto Que cargando a alguien No, no, 100% El tema está en que ahora Es que aunque Si este muere El punto 1 no va a ser tuyo nunca Porque él va a pegarte aquí O sea, va a abrir la puerta Te va a pegar Tú vas a morir Básicamente Y te va a coger el punto ¿Sabes? Claro Y el Cutter puede hacer Abro y me muevo aquí Y ya está Y este tío te dispara O te hace lo que quiera Es que tienes la Flamera ahí Hay que tener cuidado con eso Da igual Da igual porque se va a quedar sin activaciones Bueno, no, igual Sí, ahora debería Debería, de hecho, ahora El escudo Lo tenía ahí aparcado El escudo Ahora va a ser Disculpe, ya estoy ¿Ya está adentro? La Ballesta Hola El Cons La Ballesta ¿José? Sí Ahora sí Vale, veo la partida un poco rara Bastante rara Porque veo muchas cosas como aumentadas Pero bueno, no pasa nada Pero yo, o sea, lo que es el tablero de juego lo veo Ah, vale, vale ¿Ves como en la cerca del tablero de dados ves como cosas escritas? De hecho Hay un bug que a veces ves como movidas por aquí por la zona de dados Esto del Play Record es súper grande Y me ocupa Pero justo encima del tablero no está Porque en el principio puedo jugar Vale, vale Vale, a ver Estabas con la jugada esta de Navicia Sí, a ver qué hago Ahora voy a estafoar al tío allí Ya, es que se me ha ido la partida ahí Porque si te mato de ahí A esta Tenía mucha jugada todavía No, no, se me ha ido la partida Le quedan una, dos, tres muñecas Bueno, mi lia No pasa Bueno, le he tocado igual has hecho Y le va a quedar No, me he mejorado porque en la final Estoy jugando más mal Más mal que ningún día Eh Nada, te cargo ¿Me cargas? Vale Sí Cuatro dados, el tres más Y se me ha vuelto a quedar A ver Ahí está Sí, no, no Me ha pegado un tiro a mí también, eh Justo en ese momento Que has dicho ¡Hala! Entra todo Otra vez Otra vez Cuando tienes balance Entra todo, ¿estás a cuenta? Sí Venga, yo tiro Y entra todo Y además esto también Porque tengo lo de cruz a Saúl, ¿vale? Sí, pero te da igual Vale, entonces sí Hostia, hostia Y a morir Pues nada, entonces una Terte parres No sirve nada Pues nada Eh Cinco Estudio año y cuatro Eh Esa me metes crítico Yo te meto crítico Son cuatro Y te dejo herido Eso es Y vas Y boys, boys, boys Esta va a estar muerto Vale Eh Te digo, te digo Vale, vale Hay que decir Hay que igualas La, 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 la ¿Cómo hacemos esto? Te queda Una, dos, tres Me queda Una, dos, tres No, cuatro Vale ¿Tú, tu cuarto punto? Ah, porque has hecho robots Sí Vale Supongo que A ver Y encima eso Vale, sí Sí, sí, sí Hay que hacer esto 100% ¿Activo este? Vale Estoy a tres de ti Vale Eh, saca tres de mí A dos ¿Eh? ¿Eh? Vale, vale Pero que te veo Da igual Sí, sí Es pasando Y aunque no estuviese a dos No tienes cobertura Pero bueno Sí, sí, sí A tres de mí De para mí Para mi mierda De los fieles este Vale, vale No, pero que estás a dos No, porque si no No puedo autorizar a Aura Por eso que lo digo Si alguna vez se puede hacer Ah Es verdad Es verdad Se me había dado completamente Eh, pero sí Bueno, me devolvías el CP Y podría cargar O sea, el CP de la pele Vale, bueno Te disparo A los cajaros Y luego voy a dar la carga Vale Esto es horroroso Por eso tiene que haber Muy dormido Es que ese movimiento Correcto Y el que falla Se convierte en éxito Con el No incluso Este movimiento No tiene ningún sentido A ver, si son todos éxitos ¿No? Ajá Hay cuatro más No avanzas nada Muere Sí, murió Vale, así ya está Un cargo A esta chiquilla Yo creo que le está dando vuelta A José A jugadas anteriores Sí, no, no José está Vale Nada, así Bueno, ahí se queda Bueno Me voy Ha jugado bien Pero Ha jugado bien Ha jugado bien La verdad es que está Por ejemplo La del líder aquí Era emisiva Para mí ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque ya tiene que jugar Wallach diferente Y si el tío Te viene aquí Sobre todo cuando el mail Te ha dado la oportunidad De engancharte la partida Sí 100% Sí, también Wallach Ha tenido bastante suerte Porque ha ganado Dos negativas muy potentes Pues sí Hago lo que te he dicho Pues aquí Es que ni siquiera te va a dar Para meterte en el punto ¿Sabes? O sea, es un drama Todo Él quiere intentar conseguir ese punto Pero el Hatchcatter Se lo va a impedir La lanzalla más Que me quiere Me quiere cremar un poco Esto es Flyman en tu Y No me da Yo creo que no me da Para meterme Dentro No te da, no te da No te da Por mucho Sería Tres aquí Miraría seis Seis No, no me da Para entrar a adentro Interagante historia esta Bueno, pues sí Voy a jugar de fuera Para siempre A ver, desde aquí Viendo la barrera Es súper sencillo Pues sí Habéis llegado Habéis llegado Tanto tú como yo Como he estado ahí Habéis llegado Habéis estudiado Claro, claro A nosotros que nos han pago al pelo Pues sí Me está poniendo raro Con llegar A ver Ahora ha jugado mejor que ellos Fijas Vale De fuera se ve súper bien Sí, a ver si te puedo borrar yo Ahí está Vale Que me exagero mucho Pero porque exagerar Es divertido en Twitch Pero vaya que están jugando Que están jugando bastante A, bastante, bastante A, bastante No, no, no Nada Al dos más Repitiendo unos Ese tío está completamente muerto Toma Repito Pues ahí están los unos Repites Voy a ir Primero uno Y el otro Pues nada Tengo los críticos ¿No ha flambeado? Vale, pues Los críticos y tres normales Daño en 3-4 Si me rezo a Dios Igual me salgo Pero te mueres igualmente Es letal, ¿no? Esto Repito esto Porque yo repito Con Torrent Acuérdate ¿Es 5 letal? Sí Te voy a parar un Vamos a dormir Madre mía Para tus críticos ¿No? Te entran 9 No, no, paro esto Normal, normal y crítico Normal, normal Entonces te entran 7 Y me salvó Y tienes 2 Y tienes un ¿Te ha gastado CP? Te toca en Inferno, sí ¿No se ha gastado CP o 2? 1 2, 2, 2 ¿2? ¿No se ha gastado CP? Sí, 2 No sé ¿Cuándo impactas con el dado O cuando retienes? Cuando retienes, ¿no? Cuando retienes, sí El disparo siempre es cuando retienes Vale, perfecto 2 y 2, 4 Sí, sí, cierto Vale ¿Cómo te gastas el CP ahí, José, de él? Pues tú, así Hostia, qué idea de pelo, eh A ver, tampoco te esperas que salve todo Bueno Pero puedes salvar 2 o 3 Que tiene la mierda del re-roll, tío Ya, sí, sí A ver, tampoco pasa El problema es que ahora la copa se tiene que quedar en engage No, puedes cargarlo Pero bueno, tampoco Cargas, pegas Ya, pero se tiene que quedar en engage Pero bueno Sí, básicamente Lo que pasa es que Te da igual Vale, activo al escudero Porque el escudo venía aquí Y ya de igual Escudero Vale Y el chaval Los toquen de crítico Sí, sí, que sí Sí, sí, sí Igual 4 más el toquen de crítico Vale Este A ver, déjame mirar una cosa Este ¿A dónde puede llevar a cargar? Me ha gustado Vale, no me hiciera lo que pensaba, eh Claro, si quieres Bien Se guarda O sea, más antes Esa paría Opa O sea, bastante más básica De las que parecían A priori Lo del que defensor es de la fe Puede hacer guardia Me hacía bastante risa Hasta ahí llega Ahí llega Es bastante poderoso Y una pulgada Por lo cual Si yo me quedo en el borde No me No me puedes cargar Vale No me daría para levantar la copa Pero me da igual No meter al médico Es un error Yo voy a seguir con este rollo Toda mi vida Porque es básicamente El médico es un Es una miniatura Que es capaz De levantarte la partida Eso es Básicamente A ver Si porque un crit de me entre Un tato que me va a entrar Por fe Estás muerta Te va a tirotear Y ahí Y ahí Pero aquí Pero porque no activará con demor Y le pega los hostias al Hammer Sí, sí, sí Pega 3-3 Es un poco 3-2 Si le pegaste los otros más Con stun Lo puede llegar a matar, eh Me muero Buf Necesita mucha suerte De matarlo, eh Ah, tiene el close attack ahí De hecho, ¿no? Sí, y la orden Vale, me toca, ¿no? Te queda sobre una activación a ti O sea, no, no No, no Es que Y eso, que te queda sobre una activación a ti Ahí me quedan dos, ¿no? Vale, déjame hacer matemáticas El problema es que aquí le estás dando la opción a Wallace De que Esto es Movimiento Con el hatch cutter Movimiento Al punto Disparo con la pistola Movimiento al punto Disparo con la pistola El hatch Sí Vale, hago el G2 aquí Vale Incluso Yo lo que quería sería Abro puerta con el hatch cutter Cargo a la Sí Abro la puerta Con el hatch cutter Y el líder mueve Y dispara a la cópera Ahí está Abro la puerta Y el hatch cutter Simplemente hace movimiento Y de hecho, si te pones con un CP Pues Porque así el flamer No lo tiene complicado Para llegar al Ella no controla por uno más, ¿verdad? No No, no Eso era el estandarte O algo así Vale Y nada Y este Y el llamado El maurillo Y el líder de karma Vale Y te mata Y te mata Pero bien Lejos Pues nada Nada Tira a ver El problema de hacerlo así Es que No se te cae la mano No se te cae yo Puedes perder el punto 2 Él tiene reconocimiento Te mato, te mato, te mato Y Y Y No puede Si no puede, tío Es que el tema está Que no puede Porque el siguiente turno Él tiene que activar al flamer Eso, lo que está pidiendo ahora Es lo que va a tener que hacer Que va a llegar regular Pero creo que va a llegar O sea, puede que ni llegue Puede que ni llega Creo que llega Pero si te lo haces al revés El líder tiene opción De dejar herido Matará a la copera Y el hatch cutter Cargando a la meditante Que estaba herida La va a matar de una Sí o sí Depende Si se cura en el turno siguiente Te mata Ya está, ¿no? Es daño 5 o 6 Vale Y te revelo Roban Ronsack Con balance Roban Ronsack Con el líder Vale Así Si no se va a estar atrasado Te ríes Te da igual Si yo aquí te hubiese Matado Otro, ahí hubiese cantado Juego mal También Bueno, ya está Juego mal Pero no pasa nada La última activación Que sea todo Sí Pero un poco de cosa Ahí Te obliga Te obliga a comentar Error Claro Claro Efectivamente Hola No tenía sentido Esto que he hecho aquí De puntuar A ver, tenía sentido Pero no Pero no Tenía sentido como segunda activación No como primera Nada, tiene que tirarle Con la condemora Mele Tú tienes 3 ataques Al 3 más 3, 4 Recuerda que estoy cerca Del token Tú tienes 3 ataques Al 3 o más 3, 3 de daño Y que Tengo también Deja de igual Pero llegado a este punto Hay que rezar a los 2 Y ya está No, sí, sí Yo te quedo otra Nada, que es el Pero es imposible Pero con el reroll En cuando tenga 2 Es que si no Si existe Es una caída de mano Grande y ya está Pero grande Enorme O sea No grande, ¿no? Tienen que entrar a dieros 3 Y que a 2 no hay que ninguno O sea Es, vamos Es Jesús La puta madre De toda la caída de mano Que tampoco te arregla mucho Pero bueno, oye Ahí está Bueno, te arregla Pues igual te arregla la partida Porque matas a este Y disparas al otro ¿Sabes? ¿Qué pasó? De igual De igual Si te vas a estar luego Es indiferente Te pegue, me voy Pégale No va a cambiar nada José Porque si te pego Este que tiene 3 ataques Bueno, este tienes tú Podrías quitarte uno Te puedo quitarte uno Nada, tienes que pegarle Reza 3, 4 Tienes que pegarle y rezar Mira, de igual Eso por lo menos Ponerte en engage Si, si ya he perdido la partida En engage por si acaso Eh, bueno Pégale Sí, tiene que pegar Pégale 3 ataques Igual tú un del pecho El Navy O sea, igual Te mete el AHS Te mete el AHS Hasta la cucusilla ¿Sabes? 3-6 en el vida José, solo 3-6 Le tiene que pegar Ojo que doble stun También le valía Entra todo 2-6 en el área De hecho, mira Lo que voy a hacer es El 3 lo voy a repetir Con el atacorder ¿Para qué? Ah, vale Pero es el auto Hasta luego Vale Yo transformo Este en crítico Vale Y entonces Tú metes 3-4 Como no hagas parry con eso Te comes un Entonces yo te pego Me quitarías un normal Me quito un normal Me quito un normal yo La lías Claro, entonces me matarías Eh, no No, no, no Sí, sí, sí Ah, no, porque es E6 Le pegas con el crítico Y le pegas un O sea, no muere nadie Le pegas con el normal Y le pegas con el Tú y yo Tú me pegas cuánto ¿Cuánto haces esto? 3, ¿no? Sí Vale, me pegas 3 Y me quedas un dado Yo te quito uno No Y tú me pegas 3 Me quedo uno Y yo te pego uno Porque es una persona Eso es Beneficiosa y maja Y no quieres matarle Vale, pues sí A ver, es que si no Si yo te hago parry Tú me quitas un dado Ah, se come 6 Si te hago parry Nos quedamos Pero mira, me da igual Venga Tú me metes 3 Y yo te meto 3 No, tú me meterás 6 O sea, mejor que tú me metas Me dejes a 1 Y yo a ti solo 4 Claro Eso Sí, sí, diría eso Me pegas crítico, ¿no? Te pego y te quito un dado Vale, me quedas un dado Yo con el dado que me queda Normal, pero Te quito un Y yo te meto 3 Por lo cual Tú me metes 4 Eso es Yo me quedo 1 de vida Te le das a 1 de vida Vale, perfecto Y ya estaría Y ya estaría Pues No controlas ningún punto Sí No controlas ningún punto Y tú controlas Pues tu punto 2 Vale Pues nada Último turno Último turno Iniciativa Sería bonito que se llevara Walas, ¿no? Para hacer el círculo A ver, ahora Espera He ganado un total De ninguna iniciativa Let's go Claro 2, 3 Le bajo 7 Da igual Dar un command point A nosotros Yo diría que ahora Esto es Y ahora es cuando Tengo que ver Aquí cositas 1, 2, 3 ¿Qué puedo hacer? Esto es Gastar el ploy Matar al Navy ese, ¿no? Está Estado No, porque ese Ahora ese tuyo es Defensor de la fe Le curo con fe Pego, mato Disparo, mato No necesitas No necesitas Defensor de la fe Y aquí lanzallamas Disparo, mato Pero no Porque tú lo que tienes que hacer Es conseguir el punto 2 también Defensor de la fe Matarte a ti Hacer que este Tenga que hacer algo Si tú consigues Defensor de la fe Llamas El punto 3 No, pero el punto 3 es tuyo El punto 3 es Primera activación Pego y disparo Y mato En fin Y ese punto es tuyo ¿Sabes? Vale Yo voy a utilizar Defensor de la fe No me da Defensor de la fe Te pego aquí Y te mato Absolutamente Y así te obligo Bueno, es que tú me cargas Me dispara Y ya está Y no tiene que hacer nada Aquí no puedo disparar Si ya necesita Carga y utiliza el peor No merece la pena Porque eso sí lo he perdido ¿Vale? No, no lo utilizo ¿No lo gastas? ¿No lo gastas? No No gastas nada Se va a liar igualmente Porque Yo puedo hacer Attack Order O sea, tiene la opción de O perder el punto 3 No le O Intentar rezar a muchos dioses Y matar al puño Y entonces el punto es suyo Es que si este hubiese muerto Así hubiese hecho Defensor de la fe Para matar a este Ahí hubiese sido Bastante clave Pero bueno Vale, bloqueas Vale ¿Algo más? Algo más Tú nada más Pues nada ¿Empiezo? Espera, espera Que tú nada más Y yo ¿Qué si quiero hacer algo más? Podría hacerlo en Urle Para aguantar algo más Y rezar a... Te da un poco igual Porque el TMT Mortal es... Y yo voy a hacer gran cosa Me apago en Urle Vale Pues nada Segunda eres Que revela la que te queda No, no la revelo todavía ¿Tú revelas algo? No, yo tengo todo sacado ya Vale Pues nada Yo me pongo a dos de ti Vamos a esos Gastos CP Y... Esperar que falles todo Pero si no Si no Ni un link a posibilidad de puntuar Se me va a dedicar 5 dados al... Verá Al dos más Los... Ahora a disparar con la pistola ¿Qué hubiera sido? Eh... Es que he utilizado Nargel yo creo Repito este Ya he utilizado lo de Nargel yo creo Bueno, daño 2-3 Bueno, no tal Eh... Bueno, nada Eh... Gasto pues... No, porque es lo único Que te daba la posibilidad Que habría la posibilidad De ir con el Flamer luego a los lados Yo tiro 3 daetes Al 4 De ir con el Flamer a por el líder E intentad meterse Claro, es un crítico Pero es que creo que José no está calculando Esta intensidad para ganar Serían 3 4, 5 6, 7 Espera que por mi habilidad Repito, contrato redundado ¿Y tú? Si queda dentro No ha roleado ¿No? Sí Si es que tampoco salen Me interrían 4 No, no, tampoco salen no Aún así no me moría por el nuble Porque te reduzco daño Sí, sí, sí De esta intensidad Estaban en tal Sí, sí No te vas a morir Te vas a quedar una vida Y tú te quedas a... Una en daño menos Vale Vale, vale, vale Da igual Es cero relevante Porque ahora... Tienes dos toques de infierno Eso sí Pero tampoco me sirve de nada Es que tenía que haber muerto Si no muere Pues no me sirve de nada Que da igual Sí, da igual Vale, supongo que la jugada Sería cargarte a lo loco Aquí, ¿sabes? Porque si te mato Si te mato a esta No puntuas Y ya está, ¿no? Sería la opción Supongo que sí Vale, lo que tiene que hacer Vale, es renunciar al turn Al punto 2, ¿no? Ya está Sí, porque si vas a cargar Venga, vamos al lío Te cargo a los dos Vale Le pego Le pego Vamos a comprar Si te he echado Aquí si me pongo No, no Te pego a la Con el hacha Pero vamos Vale Toma Vale, repito los unos Con el atacorder Si tiene blitz ¿Puedo utilizar blitz? Tú tira No, tira Sí, sí, sí Cuatro más Bueno, mira S6 Vale Tiene tres más en verdad Sí, sí, imperial Sí, sí Necesitamos Repito los unos con cuatro más Joder, macho Vale Pues entonces Yo Voy a Le gasto uno de C Y se me volvió a bugbear O sea, que son dos Saco un dos Por lo cual Ya no me... Bueno Sí, da igual Sí, está muerto De viñatura O sea, que es... No es cierto No es cierto Transformo este En éxito, ¿vale? Ya bueno Yo te hago seis y ya está Lo voy a hacer seis y yo te hago... Vale, ahora La jugada es bastante... Sí, yo te mato, vale Hombre Me curo con la ballesta Mato Dispito Vamos Vale Y le tiro todo Le tiro la zapatilla A la... Voy a gastar... No La copa es... Dos de fe No, ¿qué? El cuatro de fe ¿Para qué? No, bueno, que coño Voy a gastar dos de fe primero Me cago en mi puta vida ¿Qué, qué, 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 qué Y recupero dos de vida ¿Para qué? Es para la vida, eh Disculpa Sí, sí, sí Y vuelvo a gastar otros dos de fe Y recupero vida, ¿vale? ¿Pero para qué? Otros dos Entonces Esto sería lo siguiente Yo voy a... Lo haces ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué coño está haciendo, tío? Se ha recuperado Hasta dónde me puede llegar... Tiene que hacer muddas Así que llega hasta ahí ¿Qué coño? Sí, no, sí, lo que quiero es... Lo que quiero es... A movidas chungas, ¿no? Sí Es que si yo pongo aquí... Eh... La bandera Si yo planto aquí la bandera No me la puedes quitar Porque tengo miniatura aquí Y tengo miniatura aquí ¿Pero por qué ahora? ¿Pero por qué ahora? Si no te hace falta ¿No? Te la puedo quitar Es a dos de... Aparte que ha hecho primero la acción Y luego ha venido, ¿sabes? O sea, si pongo aquí la bandera No me la puedes quitar No, yo diría que no Y como hago acciones de misiones gratis Pues pongo la bandera ¿Vale? Ahí son dos puntos Ah, no, es un punto Porque es dos... El segundo es si lo meto dentro, ¿no? Ah, no, no, son dos puntos Si está seis No, no, es un punto Si está seis No, no era el segundo punto Si estaba dentro No, ese es el otro No, no, no Ah, vale, joder Has hecho bandera Sí, sí, sí Pero es de plata Sí Es de plata Pero como es que Hace la acción de misiones gratis ¿Es bandera o beacon? Como dijiste bandera Sí, sí, sí ¿Será beacon? Ok, ok Por lo cual de secundaria Habría que tener cuatro Es lo único Beacon, qué buena beacon Beacon aquí Lo que parece es que esto Podría haber dado la vuelta de la partida Realmente En principio no me la puedes quitar Porque aunque llegues No estoy en circuito Tengo... Nunca hubiera movido al líder ahí Nunca me hubiera movido al líder No, nunca, nunca Al líder hubiera pasado Ya es lo que pasa aquí Y ya está Oh, qué horror, chaval Pero lo que pasa ahí es drama Bueno, podría haber intentado resolver esto antes No te la destino para acá Sí, ahora que me he escuchado Sí, debería haber resuelto eso antes, José Yo creo Hubiera sido buena idea Yo ya asumo Me voy a ganar la partida incluso, eh Yo ya asumo que todo el mundo me escucha Eh, creo que no No le da ¿Para cargarme? Sí, a ver si... No le da, no, yo creo Pues diría que sí, eh Bueno, entonces, espera Es que la bandera la puedo poner aquí Es que para que no se me vaya la bandera Da igual Es que en principio pensaba que no me llegaba Sí, sí, sí No, no, sí es lo que dijiste, eh Dijiste de meter la bandera ahí, eh O sea, tranquilo Sí, sí, es estando a seis Pero que no... Sí, sí, eso tranquilo No te preocupes porque la bandera Nunca te la puede quitar Porque tiene que empezar el movimiento O sea, que es imposible Te la quites Bueno, entonces es que no me hacía falta saltar Ahora que lo pienso Si aquí le podría haber puesto alguno Pues no, no te hacía falta saltar Y ahí ya sí que sí que no me cargabas Correcto Te dispararía algo mucho Pero no... Y no llegaría algún Es que nunca lo hubiera disparado a la copera Nunca hubiera hecho nada Y ahí, además, yo he puesto a negocio Y qué coño Ahora sí, esto es horrible, eh Por parte de Wallace ¿Al punto te llega? Sí Esa Esa es una visión túnel A ver Ahora mismo Vamos aquí Sí, lo todo es aquí Sí, no, no, no Que sí, que sí, que sí Disculpa, es que estoy No, traqueta, que no Bastante túneli Son enlazados en ese lado del mapa Y no han abierto Dicho esto, esto es fácil decirlo aquí Sí, sí, lo he puesto un rato Estoy aquí tomando unas palomitas buenísimas Tomándome un whisky Y la verdad que todo se juega súper bien Desde aquí O sea, da gusto jugar aquí Yo os digo Bueno, no, evidentemente no hagáis esto en casa O sea, todo nuestro respeto Lo hemos dicho muchas veces Pero si se repite no pasa nada Todo nuestro respeto a los jugadores que están jugando aquí No parece que estamos aquí por los jajas, evidentemente Si no, me muero de aburrimiento Muy, muy poco Pero vaya Y hagas, vale Pues nada Dale Y ahora es No lo hago así Vale Por obvues Sí, sí, no te hagas Simplemente que puede llegar Ok Vale A ver, esa jugada está bien Lo que pasa es que eso tiene que haber ido después Tampoco te da nada Sí, le niegas Pero pierdes tú la capacidad de tener el 1 No te da nada Ya, pero le consigue 3 Porque tiene el reconsagrado Ah, tiene el reconsagrado Y sería terminar caída de pelo Y sería el crítico Sí, aquí el tema está en que se te cae el pelo Se te puede caer el pelo Querido Wallace Es que desde aquí sin saltarme lava Para poner la bandera Este chaval Es que he empezado a curarle antes de medir Vas a ganar solo el punto D Los dos puntos de esto Aunque haganse los dos puntos de eso y de esto Serían 8 puntos Sí, he perdido Sí, he perdido Emper va a hacer 2 Entiendo Y hace José 1 Sería más 1 Serían a 8-4 8-4 Si estos son 2-1-3 Nada No sé No puede ganar Serían 5 de secundaria Ojo, que se va a 9 Se va a 9 A ver He hecho esta Es que esto fue Ya te lo he dicho yo Desde que se me ha ido Estoy haciendo las cosas mal Dale ¿Qué haces? Es una pena, eh Que José se ha ido de la partida Yo creo que tenía bastantes ofertas Sí Sí, me ha gustado mucho Este plantar la baliza La verdad Encerrado Sí, sí La verdad Está muy bien La verdad Con la copas Que además que hace gratis Muy bueno Yo nunca me lo he imaginado La verdad No, tampoco No, la verdad Muy bien Muy sorprendido Y complacido por esa jugada La verdad Muy estudiada Muy, con bastante tino La verdad ¿Has tú, eh? Ah, ¿Voy yo? ¿Qué ha jugado? Sí, sí Yo activo este y no he hecho nada Ah, ¿Has activado ese y no he hecho nada? Vale, pues yo Pues yo te pego Venga Te puedes curar, por favor, José Te puedes curar, por favor, José Sí Y, pues, disparar otro Venga Te puedes curar, por favor, José No sé cuánto hace le queda, la verdad Cuatro más ¿Seis? Tengo un CP para conseguir rebeldes A cuatro Espérate, eh Tengo un CP para conseguir rebeldes Pero bueno, sí tengo fe Gasto uno de fe A ver Venga El horror Pues nada, ese ya no entra Pues nada, gasto otro de fe Gasto otro de fe Sí Gasto otro de fe Todo por no curarse Entra Y gasto Y eso lo transformo en crítico Eh, no puedes ¿Has gastado uno para convertir a...? No No, no, no Lo he gastado con fe He gastado fe He gastado uno de fe para transformar Ah, ha gastado re-roll, ¿no? Correcto Ha sido re-roll, sí, disculpa Sí, sí Venga, pues me harías dos mortales ya, ¿no? Dos mortales Ya, para que no va a matar Ni pionde, por favor, que se muera Y tiro Y tiene pionde Porque no ha gastado No, hay tantas cosas que no sé Yo no entiendo Te paro uno Aquí serían... Dos Dos y dos Cuatro Dos y dos Cuatro Pues hala Ok A vivir Se entra el último ataque Bueno A vivir Subas Vale, activo este Te disparo unmente a la cara Vale Cinco Sí Correcto Cinco más Te mato solo con las mortales ya Sí Y maximizó el hit Ok Ok Y nada Y este chaval Claro, si no hubiera curado la copera Joder, es que es No le gusta curar a la copera No, no, sí, sí No le gusta curar a la gente Sí, sí A José No le gusta Hay preferencias Digamos que entre las novicias Hay preferencias Hay una favorita, ¿eh? Y nada, ya sé La carga que habíamos hablado Hay una favorita Hay gente aquí que tiene favoritismo, ¿eh? Joder Qué caída de pelo, chaval Pero vaya que está bien Y nos pegamos ahora Joder Se está al final de la partida No, no, se está a punto de levantarla, ¿eh? Joder, tonto No, no, vamos Eh, a cuatro Se le ha quedado parecido la mano a Wallace Pero por lo menos No lo hemos comentado Pero que tampoco he entendido Porque Wallace ha pasado Ya, tienes los éxitos, ¿no? No, no, no No le vale, no le vale No le vale No le vale No le vale Estaba debajo de la novicia esta Eh, no, está debajo de mi laza de llamas Ahora, quita, quita Ah, no, no tengo la mitad de la cincunidad ¿Está debajo de? Está debajo de la mitad de la llamas Ah, pues igual no me da, ¿eh? No, no te Pues nada, sería esto entonces ¿Tú tienes cuánto daño? ¿Tienes ahí? Dos, tres Dos, cuatro, sí Bueno, no me muero Que eso que realmente importe Ya está Sí, pero ha perdido un punto Wallace Eh, no sé Lo que hay, it happens Te parreo uno Y yo te parreo el otro Y ya está Y te meto tal Pero igual Pero el punto lo controlo Y el punto lo de gasto Vale Bueno, pues nada Consigo Pues ya está Consigo dos Consigo dos De controlar Consigo un punto Y tú dos Tú dos No, tú tres Tú dos, uno Porque controlas más que yo Eh, más inicia es esta Más inicia es esta Y yo más inicio Rolf van Ransack No ha hecho uno de Porque mi líder sigue vivo Que es el que le apuntó Bueno, tiene que darle Eje lo de los flamers Claro, es que entre las mazadas Y los flamers Bueno, eso es Ah Muy bien jugado Yo he metido unos cuantos arrojones Muy tontos No sé qué me ha pasado hoy En los arrojones más detentos de mi vida Jugando Muchísimo Pero bueno Ha estado divertida Sí Esa va Esta mata a Melta Yo creo que hay alguna jugada Que no ha hecho otro día Da igual Luego supongo que Verdes uno Dos puntos Se van a once Sí O sea, yo mi error Mis errores Yo he tenido dos errores realmente Uno Este El que no darme No acordarme que se tenía lo del rip Porque se ha quedado esto en target Los dos puntos están en target Y el no matarte A A esta Bueno, y luego algún pequeño error Como este Para mí creo que esos son mis dos errores No sé si tú me has visto alguno más ¿Cuál? Perdona Perdona Me acabo de decir por vos Ha hecho una liada Ha remado muy bien De repente cuando lo tenía Ya puesto para ganarla Ha hecho otra liada Ha decidido irse ahogando a poco ¿Sabes? En algún momento Es que en un momento Te va a disparar Pero he dicho Bueno, me aseguro matarle Pero bueno Y Y la de la líder Sí Ten en cuenta que La de la líder Ha sido muy tonta Ha sido Pero ese sí que ha sido un error De que se me ha O sea, la tenía en la cabeza Y se me ha Sí, pero fíjate Igual era hasta mejor Lo que te decía, ¿no? Quizá con la Con esta chavala Sí, claro Levantas copa y cargas ¿Sabes? Yo le dejas a la líder Le meto a la líder Bueno, sí A la copera Sí que podía llegar a cargar Que tenían que ir No, no podías Pero claro Si cargó Luego viene la líder Si se coloca bien Claro Era hasta Mejor jugada Fíjate Yo creo Si se colocaba bien Con la líder Después de matar a tu plasma No tenías cojones a cargarle Si se colocaba bien A una pulgada de la barricada Y tal No tenías cojones a cargarle Porque no te cabe la pega Si te colocas en el medio No te cabe Sí, sí En el medio Se pondría aquí, dices, ¿no? Sí, en el medio En el medio Y suerte en la vida Para cargarle Claro Aquí al lanzallamarla Podría haber lanzado Contra tu líder aquí No, ya es una película diferente Completamente diferente Sí Porque la líder es muy dura Y a ver cómo la matas Es diferente No, ahí se me ha ido Es que la tenía pensada La cabeza Pero he visto a esta Y en un segundo Se me ha ido la cabeza Bueno ¿Cómo los has visto hoy? ¿Nos has visto malos o qué? Ha habido No, no, no Que va muy buenos Lo hablaba con Escu Escuente al estudio en el chat Ah, estás No, hemos comentado Hemos hecho muchos jajas Pero, porque claro Lo que le digo a Escu Desde fuera se ve súper bien Todo en la vida Desde fuera Se compa lo que es así Whisky Y se ve de puta madre Claro Pero dentro es muy difícil Claro Dentro es muy complicado No, 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 no O sea Hay cosas de eso De hostia Cuidado aquí Cuidado aquí Pum Cuidado aquí Cuidado aquí Pum En fin Sí O sea Habíamos comentado Un poco las jugadas Que haríamos Que no haríamos Pero claro Desde fuera Pues es mucho más sencillo Claro Desde fuera se juega Diego Juega cualquiera Muy muy fácil Pero claro Dentro es complicadísimo Además que Al final dos personas Dando opinión Y viendo la jugada Claro No es lo mismo Que estar tú solo Ahí abandonado Con 15 cosas en la cabeza Tú solo Bajo presión Es otro rollo Sí, pero la de la líder Sí casi una tontería Ahí se me ha ido Ahí Si hubiese activado a la líder Todavía podría haber hecho algo Sí, aquí Y aquí por ejemplo Ha habido un par de veces Que no sé por qué Motivo Has decidido no curar A la gente a 3 de vida José Es como Cúralas Por favor O sea Has decidido por ejemplo La de la maza La de la maza Tirar la ganada al 4 más Y luego Gastarte los dados En rolear En la fe Es como No, cúrala Y luego ya Usar la fe para lo que quieras No, es que si curas No puedes utilizar la fe Para cambiar dados Sí No Lo hablamos antes Y hemos comprobado que no Es que no se puede ¿Cómo que no se puede? Porque el re-roll Vamos a ver El acto de fe El único acto de fe Que se puede repetir varias veces Es tanto La curación Como el re-roll El único acto de fe Que te pone Que puedes hacer tantas veces Como quieras Es El re-roll El re-roll Pero es que en el re-roll Te especifica Este acto de fe Puede ser usado Más de una Más de una Y puede ser usado Con otros actos de fe Es el único que lo pone Claro Eso Pero vale Claro, perfecto Pero me refiero Te puedes curar Y luego rolear Eso no es un problema Lo que no puedes hacer Lo que no puedes hacer Lo que no puedes hacer A comer por face Claro Claro O sea que Eso sí Era mejor que te curaras Tiradas altas o más Y rolearas Si hay falta Eso sí Creo yo Vaya Sí, sí Igual Y la ballesta Más de lo mismo Te curas y disparas Y luego roleas Con ploy O con lo que te dé la gana Pero es más fácil Al final Y aguantas un poquito más Para luego la vuelta ¿Sabes? Ya eso sí Para Y por ejemplo En la primera Porque al final La activación de aquí No sé qué quieres hacer Con la repentia Yo lo tenía muy claro Pero Cargar aquí Cargar aquí Matar a uno Y quedarme molestando Aquí la idea era Con el más uno La movida de esta jugada Es que la jugada de Wallace La hemos visto bastante clara O sea cuando ha hecho esto Estaba bastante claro Entonces tu respuesta Para nosotros del stream Era haber metido A la purgatus aquí Y haber flambeado Al chaval Que estaba en el punto Y te preguntarás ¿Por qué? Porque luego te expones A que te tire la ganada Pero si te tira la ganada Tú le haces el putísimo horror En este lado Porque si te tira la ganada O sea A él Le tocan dos elecciones De logro digamos Te puede hacer Lo que te ha hecho Del turno 2 El bleed La doble activación aquí ¿Te acuerdas? Sí Sí, sí Pero entonces Tú empujas el flamer Y le flambeas a Lo que tenía en este núcleo De aquí De la izquierda Granadero y Yo qué sé Mil cosas Ya que había un montón de cosas Un montón de posibilidades Granadero y líder Ganadero y hatch capter Ganadero y lo que quieras Y ya son dos tíos Que se mueren básicamente Y ya el punto 2 El punto 2 prácticamente Es tuyo regalado O te mata el flamer Te tira la ganada Te mata el flamer Te mata la A la A la otra No sé cómo se llama la otra A la flamer De la maza Y entonces tú Con la arrepentia Mueves Abres la puerta Pegas y pega gratis Sí Haber dejado dos activaciones Más Y le haces un puto horror En el turno En el turno este El tema está en que Si dejas solo una A ver Ahí tienes un problema Si tú ganas Ganar el que gana la iniciativa Al dejar solamente una Le estás dando Muchas opciones A que A que se remonte Y Encima tú En última activación Ganabas un cuerpo aquí Porque matabas al Al chaval que estaba aquí Ah, es verdad Que estaba en turno 2 Tu mano Tu mano ahí No la vemos Ah, perdón El chaval que estaba en el punto 2 Sí Se morió A ver, ¿puedo meterme como equipo De algo? No, no Pero salgo yo Mira, salgo yo No puedo Ya está Ponte, ponte Ya está De todas formas en el stream Se queda bastante claro La última activación Tú tienes aquí un chaval Con una escopeta Y aquí estaba la La de la maza Entonces, si en la última activación Tú haces movimiento Das Te vienes aquí Y le purgas Sí A este chaval Lo que pasa es que en el siguiente turno Él se ha venido aquí con la granada Entonces tú O activas aquí Movimiento das Y flambeas a este lado 100% Claro O Si él te activa para matarte a estas dos Con la granada Lo que tú haces es Vienes aquí con la repente andando Que mueves 8 Y llegabas de sobra Abro puerta Abres la puerta Pegas y pegas Gratis Eso es verdad Pegas y haces hatchway fight Y te quitas al melta Y al del hacha Y ya este punto es tuyo Porque Era muy difícil Luego que él te Que él te controlara Si haces eso Totalmente Y aquí Te lo has pensado mucho Aquí la jugada correcta Era de esta base aquí Con el flamer ¿Te acuerdas? Sí Era de esta base aquí Aquí Claro Es que me sabía que me podía venir con la escopeta Sí O sea Era difícil que te llegara con la escopeta Porque estaba como aquí Entonces eran 3 Y 3 No Él con la escopeta estaba aquí Mueve 4 Mueve 4 Mueve 4 No te va a llegar Ah Sí Pero estaba Él comprobó que estaba herido Y si no O sea Te iba a gastar fe Porque si no se quedaba No, no, no Que se quedaba aquí Que se venía aquí Aquí, aquí Aquí, claro Para tejido Aquí para tejido Y tú tienes Aquí Tú tienes un pollo aquí Y otro pollo aquí En engage los cojones Entonces tú con 4 No tienes cojones Saldrías como por aquí Y te quedas a más de 2 seguro Y con el otro escopeta lo mismo Te vendrías aquí Y te quedas a más de 2 seguro O sea Si te colocabas bien Podías hacerlo en Concile La carga La carga El tío del RIP No te has dado cuenta Pero si terrorifica Claro, evidentemente Sí, sí, sí Claro Estabas pegando O sea, no Porque ya Una vez que hacías esto Ya era Me muevo con el del látigo Y le pego cuando Cuando quiera O sea, sin mucha prisa O volvó la barriesta O tienes como varias opciones Bastante buenas Bastante potables Y al menos pudieran Habiendo pelea este punto Así no podías Y ya Realmente Alguna cosilla más extra Ha habido alguna jugada buena Que me gusta mucho La guardia aquí Nos ha gustado Aquí si hubieras puesto bien A la líder Tenías disparo aquí Al plasma Y luego activación Con el flamer Y se la hubieras liado Bastante parda Tenías cosillas Lo que pasa es que claro Un par de cosas aquí tontas Te las has liado Básicamente Un par de cosas tontos Sí Y al final Y al final de la partida La líder Es que yo ya ve A partida perdida Es verdad que ahí Se me ha ido la cabeza Sí, sí Además Tal cual O sea, no No estaba la partida tan perdida Además, 9-13 Te quiero decir Evidentemente Estaba perdida Si la líder Se pone aquí Donde yo decía Que era aquí Algo como esto Aquí Que es Incargable Básicamente Claro Ahí, suerte Suerte para cargarla Porque él No va a llegar nunca Con dos Porque no puede atravesar O sea, no se puede quedar Entonces Él te puede venir aquí Te va a disparar Con la pistola Volter Con lo que tú quieras Pero Lo vas a aguantar Muy probablemente Lo vas a aguantar Sí, sí, sí Igual no, sabes Pero es probable que sí Y si aguantas De hecho incluso Puedes dejar aquí La líder Y haber puesto La copera justo detrás En plan En Conceal Por los loles Aquí Claro Y si aguantas Los disparos Luego él se come Un overwatch Y es un mundo diferente Es lo que te digo Es un mundo diferente Sí, sí, sí No, sí, totalmente Sí, la barriga No se ha dado tan perdida Si hubiese tenido La cabeza un poco más fría Hubiese sido mejor Era complicado De todas formas O sea, no era fácil Bueno Era muy fino Y al final era Pues eso Dos personas aquí opinando Y viendo a ver Qué hacíamos Y qué no hacíamos Y qué tal A mí me ha gustado mucho Lo de plantar la baliza La verdad Sí No le hemos visto ninguno Y nos ha gustado los dos La verdad Porque no No lo hemos visto venir Vaya Y ha estado muy bien La verdad Enhorabuena porque Nos ha gustado mucho O sea, nos ha reprendido Incluso estando los dos No pensábamos La verdad Que tuvieras esa Creo que has perdido Un poco de vista El Recon Sacré No, el Purge with Flame ¿No? Pues eso No, lo tenía Lo tenía Pero es que al final Se ha movido Yo todo el rato Estaba intentando Proteger a las lanzallamas Y él se ha movido muy bien Para que no le pudiese freír Sí Pues eso Al final Es lo que te digo Y la dos Dime, perdona No, que la dos veces Que le he conseguido freír No lo he matado Hubiese Hubieses cargado Con el Hashcutter En la jugada de la izquierda ¿A quién? ¿En qué momento? Aquí Esta de aquí Que estaba dudando Si Líder o Hashcutter ¿Se acuerdan? La de que has traído la puerta Nos ha aparecido en la izquierda Porque si no era una Te exponías a que se te quedara el pelo Con bastante velocidad La verdad Ya, ya Es el tema, ¿no? Por eso pensé luego De hecho, ya digo Si queréis ver Lo que opinamos En todo el stream O sea, yo os recomiendo Que lo veáis Porque estamos todo el rato Comentando Que haríamos Que no haríamos Y veis vuestras decisiones Y lo que opinábamos Sí Creo que ha quedado Bastante chulo Somos un pozo, ya digo Yo soy un poco faltón En plan de ¿Pero por qué no estamos haciendo esto? No sé qué No es O sea No es No es en plan Es lo que digo el stream, ¿no? Luego digo que eso Que la O sea, es súper Que no es fácil estar ahí Y Darío Pascual Que es lo que digo siempre Que desde fuera se ve súper fácil Y todo el mundo Opina desde la barrera Se opina muy bien Pero Pero Pues eso Un poquillo de vida de stream Pues lo hago así Pero vaya Que no se te dé mal por ello Que no Que habéis hecho una parte De los dos Y que enhorabuena Que ni Eskun y yo hemos llegado O sea, que enhorabuena Enhorabuena a Wallace Por haber vuelto a campeonar En la liga El senso al campeón Felicidades La otra vez Que a este segundo, ¿no? Podía hacer la final Sí, pero jugué ¿Te ganó Miquel? No, no No la jugué del todo mal Pero Hice un par de jugadas que no Y adiós partidas, ¿sabes? Pues nada, de hecho enhorabuena Por tu este Entendrás tu nombre en doradito Y José, enhorabuena Te has cargado un run Bastante importante Con novicias Así que enhorabuena Sí Además ha sido una buena partida Muy buena partida La verdad Le he disfrutado bastante Está divertida Está divertida comentar Y por mi parte ¿Habéis analizado a José de él? Por mi parte ¿Algo malo que he hecho? Ha habido alguna Le has habilitado un par de jugadas El plasma Aquí Ha habido aquí como un par de cosas Que se podían haber liado A una velocidad bastante importante El hecho de tener el ganadero Aquí en Engage Te hacía que Que pudieras sufrir un montón Si él hubiera hecho Se hubiera puesto un poco más Aguerrido, ¿no? Si él abre esta puerta rápido Te jode Vivo Porque tú no tienes posibilidades De contraatacar Y él tiene el plasma Calentísimo Y si ya Si ya mueves tu amenaza aquí Sí, el primer turno El primer turno Wallace tenía el plasma El plasma, no Sí, el granadero Como aquí más o menos A esta altura O sea, era visible Si él se ponía No, no, está pegado aquí Yo diría que era visible Casi seguro No, yo estoy Te digo yo que no Porque Porque lo pensé Por si acaso Me ponía aquí la La ballestera, ¿sabes? Que al final no sucedió Y aparte Visible era, ¿eh? Lo que estábamos dando Es que estaba oscurecido Pero visible era No, a ver Eso fue en turno Eso fue después Después, ¿no? Se puso aquí En todo caso En todo caso La ganada esta Que él ha tirado aquí O sea, que él te ha dejado aquí No te la tenía que haber dejado nunca Allá, bueno Porque esta ganada No, 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 wey El tema está En que si él llega con Si José, por ejemplo Pone aquí el lanzallamas En vez de poner una militante Y lo pone en Engage Tú ya no puedes hacer nada O sea Ah, ya Tú ya estás frito Y tienes un tío en Engage Que no te está rentando ¿No? De alguna forma Entonces, meh Aquí has podido perder la partida Pero tranquilísimamente Ah, no has ido Pero la puedes haber perdido Si no ganas la iniciativa Si no ganas la iniciativa Aquí la pierdes No, la pierdes Se te pone súper cuesta arriba Porque has dejado aquí Tenías aquí un pelotón De cuatro miniaturas Tres miniaturas Se llamas el Melta No nos gustó Cuando lo dejaste Porque lo pegaste Sin ningún tipo de sentido Lo pegas de haber puesto Mucho más atrás Y te hubiera dado igual Porque al final era Abro la puerta Y me pongo aquí con seis Y llego de sobra Y me queda más de dos Y no me como la Hatchway Fight ¿Sabes? Y no tenía O sea, que podías haber hecho Estabas como aquí con el Melta Podías haber hecho movimiento Cierro la puerta Y me echo para atrás Con el movimiento restante Y no arriesgo nada ¿Sabes? Y no hay Ningún tipo de represalia A ese movimiento Básicamente Y me parece que aquí tienes Un pelotón de peña Bastante Bastante Importante La verdad Que se te puede haber liado O sea, se te puede haber liado Si el gana Si José ganas la iniciativa Te la lía Básicamente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alguna cosa que era increíble En el stream Era como Debería hacer esto Y pum Estabas dudando en una cosa Y justo hacías lo contrario Como hostia Nos están viendo Espero que no Pero era como muy increíble Como hostia De repente ha cambiado La jugada por completo Era como cojones ¿Qué más? Aquí has tenido Un momento de Aquí ha habido un momento De túnel Cuando la has cargado Con el sargento Aquí Al final, ¿no? Que no tenías Ningún motivo Para ello O sea, realmente La jugada Aquí te has quedado trabado Y tampoco Tienes ningún motivo Para ello Porque en realidad La jugada buena Era Me destrabo aquí Y ya está Con el tío De una vida Porque entonces Lo que él hace Es o te dispara una O te dispara la otra Pero nunca las dos Y no te puede matar No te puede no Contrar ¿Sabes? Y esas No hay forma de Si tú te estabas aquí Con la piba Con el pibeste aquí Él ya no puede controlar Este punto nunca Jamás En la vida Es imposible No sé si veis Alguna forma de hacerlo Pero diría que no Con el melta aquí Vaya No Con el melta aquí No, es imposible ¿Es que? Si mato a este Y con overwatch Porque yo iba a tener El overwatch No te iba a dar overwatch Diría yo Estoy de ese comentario Si matabas al melta No tenías overwatch Porque le quita No, pues sí, sí Es cierto, cierto Entonces era Bastante Bastante clave Fino, ¿no? Pero que se podía haber hecho Y quedarte aquí quieto Trabado no te daba nada Más allá de Que te mate de un golpe Y luego te dispara aquí Entonces no No te ayudaba Básicamente Lo he dicho La carga podía haberse Un poco más tarde Tampoco Y de hecho además Esta carga era Si hubieras estado Más apetada de puntos Era mala Porque te podías haber quedado aquí Y ya está Y no arriesgabas un carajo Ah, de hecho A la con demora Puedes matar Wallace En el intercambio de golpes Que tuviste con el Navy Por ejemplo Ah, sí Con el Navy Contra la ballesta La matabas tú Lo que pasa es que no lo viste La tirada era 6-3-2 O algo así ¿Vale? Si él te empujaba El 6-3-3, ¿vale? Si él te empujaba el stun Y te quitaba esta Tú lo que haces Casi es que le pegas con este Y él ya no te puede hacer parre Al crítico Y le matas Ah, cierto Cierto Sí, cierto Algo sí te daña justo Y le matas Entonces no No Se han vuelto un poco locos Ahí ya tenéis el cerebro frito Ya no hay No hay nada que culpar No, no, no Es imposible Y realmente un poco más Al final Tener en engage El plasma Te ha hecho que Te ha condicionado un poco El posicionamiento Y se ha quedado un poco lejos Del marrón Luego ha estado bien Luego el movimiento de ese Ha estado muy bien aquí Y poco más La verdad Ha sido una decisión muy complicada Y creo que era la correcta Y era difícil de ver Yo creo Sí, esta era difícil de ver Y era la correcta Para mí Cerrar la puerta y venirse para acá Era el plan correcto La verdad Sí Estoy un rato dando vueltas A si cargar Creo que al final Si entra Pues bueno Pero que algo el imbécil este Que estaba en guardia Me cremaba ¿Sabes? Yo no hubiera Y la guardia de José José, aquí también te lo he dicho La guardia Nunca Aquí jamás Si te vas a poner en guardia Que era regular Como táctica Te pones delante Si te vas a jugar Que te pegue un plasmazo Te pones aquí Y a tomar por el culo Y así por lo menos Flambeas a este Ya, eso sí Porque Si no No estás haciendo nada O sea, no estás Sacando Leverage, ¿no? Del Es que te entraba en el punto Sin flambearle Sí, sí, sí Se puede poner en guardia O lo que quisiera Si tenía opción de sobrevalla Y de hecho Una vez que haces eso Una vez que pones aquí Al tío este aquí En guardia Te puedes ir para atrás Con la tía esta Te puedes ir para atrás Si quieres por aquí Ah, con la novicia Con la novicia Y cuando él mueve La última activación Si no te disparas Si no hace nada Le flambeas al tío este Y encima puntúas El Pulse by Flame Bueno, lo que no hemos entendido Wallace Porque yo estaba justo fuera Es el Me muevo aquí ¿Qué cojones ¿Qué cojones es esta jugada? Ah, eso A ver La movida de esto Bueno, que al final Se deniega por la guardia Y todo esto La movida de esto No puedo abrir esta puerta Porque me he llegado a cargar ¿Vale? Al líder Y no tengo Nurgle Y me muero ¿Vale? Entonces También la falta de uso de Nurgle En tu roja Ha sido un poco LOL Bueno, porque Pero realmente No era tan óptima Porque lo único O sea, lo único Si calcularas Las mía tres Que iban a poder recibir daño Eran O bien Con que no sé Tú mirarías el líder Ya era bastante ¿Sabes? En esa Bueno, sí Quería command point Para otras cosas Ya tener que gastar aquí El command point En el turno uno Para tirar hasta crack aquí ¿Sabes? Ya me jodió mucho Entonces, bueno La idea de ese muñeco Es meterle aquí De forma que él No pudiese de ninguna manera Llegar a cargar al líder Y ahora me habilita a mí Él salir y puede cargar Esa era la jugada de ese muñeco Pero para eso es mejor Abro puerta y cargo aquí No, no, no No podía No podía Porque estaba así Estaba este rollo No, no, no Con ese muñeco ¿El chico? Sí, sí Con ese muñeco No estaba uno de la puerta Vale, pues Perfecto Pues abro puerta con el puño Y cargo con el puño Da igual Sí, pero entonces Pero el puño se muere Da igual De nuevo Me prefiero perder Un tío normal que el puño Pero si Si es que el puño No te ha hecho ningún trabajo O que no te haya hecho un tío normal O sea, bueno Porque eres tonto No, no es tonto Es un tío que es mucho más Que es muy inseguro en el fondo Entonces ¿Qué más te da? Sacrifica el puño Ok Sacrifica el puño Encima Es bastante probable Que la novicia que te pegue Le pegues una hostia Que la dejes nueva O que se tenga que destrabar Y tú al menos tienes un tío en el punto ¿Sabes? Estás haciendo cosas Y el líder está aquí Muy a gusto Y tienes a un chaval más Para venirte aquí a presionar Al final Meterte aquí dentro No estás haciendo En mi presión, ¿no? Más que darle un muerto En general Que te va a matar O sea, no No way Darling Eso O renunciar a tu líder Que era la otra opción Es decir, mira Porque me mata al líder Y ya Entro yo con el puño Luego vi que me podía Esclamar también con el líder Y yo no No, pero no podía Si tú lo que haces aquí es Abro la puerta Y me vengo aquí, por ejemplo Él ya no te puede cremar Él lo que te puede cremar Es cargo aquí Y te mato Te vas sin líder Bueno, va Te vas sin líder Pero él ya no llegaba De ninguna forma Probablemente a este punto Con la líder Imposible Y con el flamer Tenía que moverlo De otra forma Sí, pero sigo perdiendo A este punto Porque te puedes poner aquí Probablemente Y aquí el flamer No te llega No sé dónde está exactamente Pero probablemente no te llegue 4 y 2-6 No te va a llegar Ni jarto de vino Pero da igual Aquí tiene 3 miniaturas Y yo solo una No, no Tú tienes una Y el chaval Y el plasma Pero bueno El chaval iría por acá Bueno, pues tienes el plasma Ya, pero este punto Ese turno No sé Yo creo que eso sea peor Ese turno Ese punto es tuyo Y aquí tienes el plasma Y el lo que sea El puño Dispuesto a hacer Mil chanqueas Y este punto Lo mío no es Porque podría meterla Aunque no me cargue Podría meterla en el lanzallamas Podría meter el lanzallamas Podría meter el lanzallamas Sí, claro O la líder Ayer incluso con muy entuidad Yo creo que yo la voy a meter ahí Pero tú podrías meter el plasma Y suerte en la vida ¿Sabes? O sea, podrías hacer cosas Sí, porque estabas aquí No, porque su chaval estaría Su chaval estaría aquí No, aquí no hay nadie Aquí este tío está muerto ¿Cómo lo he matado? ¿Con quién la has matado? ¿Dices? No Se ha quedado aquí Trabado con la Con la esta Con la líder Ha matado a la líder Y se ha quedado poca vida ¿Vale ahora? Sí, bueno A ver, es que en realidad La óptima buena Es el puño cargando aquí Por eso digo Que la líder No me gusta más La óptima buena buena Es el puño aquí Y ya está Y te quedan el líder El plasma Y el chaval Básicamente Y tú tienes esto aquí Entonces si él te pega Y te mata O lo que sea O whatever Whatever you want a do Depende cómo Te puedes poner ahí Con el plasma Dispararle Y esconderte O lo que sea O mover el plasma Y te quedan dos tíos aquí Fáciles Y él tiene dos tíos Pero tienen que moverse Por aquí Y tú tienes la activación O sea, el tempo Entonces Era mejor Porque al final Si no Despedirías un poco Al O sea, es que él no ha podido Capitalizar el Ese tío Porque al final No te ha hecho nada Más allá de De pegarte un tío Con la pistola Al cuatro más Pero si te mete El flamer en guardia Te lo comes con Con absolutas patatas O sea Pero vamos Como un señor feudal Vaya Puede Puede que fuese el día Y guardar El husky Bueno, no tengo una idea No sé Es que me bloqueé un poquito Me bloqueé un poquito Con En cuanto vi Que podía empezar a hacerme aquí La jugada La jugada buena José Aquí Es que tiene Son de abelido Aquí La jugada buena Aquí era Si hubieras puesto El lance de armas Correctamente Que era aquí Sí Era líder Aquí Disparar al Disparar al plasma Sí Novicia Carga Mata al líder Sí Porque La activas La activas Conejados Que lo que vi Sí, sí Lo he pensado Y cuando Lo he pensado Y me he fijado En que Al lance de armas Lo había pegado Sin ningún motivo Es cuando le he dicho Mierda ¿Sabes? Es cuando le he dicho Mierda No me cabe la peana Sin ningún motivo aparente Además Porque podías haberle puesto Una a la de la otra Y ya está O sea, no Sí, sí O simplemente 0,1 más atrás Y me cabe la peana Literal Y la cosa La cosa es que La cosa es que Lo seguías teniendo O sea, porque cuando Yo metí aquí al pavo Sí Por eso cerrar la puerta Sí Porque cuando metí aquí El pavo Tenías lo mismo Como la fe llamas estaba aquí Tú ahora podías venir con la líder Meter plasmazo a este Y activar a la tía esta Que va a recargar al líder ¿Sabes? Sí Totalmente Sí, en el fondo Creo que no he usado nunca El double dip de la líder Y es como muy, muy importante No, no, no he usado nunca Y de hecho Casi, casi, casi Eso casi no Creo que casi ni lo veo Porque estoy mucho tiempo Pensando en la carga Hasta que pensé un momento Y pensé en esto Y cerré la puerta Porque había que acudir A la jugada del hábito antes Y no después Y luego lo vi otra vez de nuevo Sí, esa era buena Esa era buena Sí, sí, buena O sea, la he pensado de primeras Pero he visto que no me cabía la peana Y luego se me ha olvidado 100% Pero hoy no soy mi día De todas maneras, ¿eh? No juego, o sea A ver, cuanto mejores sean Los jugadores Con los que juegues Más partidas Te va a parecer que juegas peor Pero es mentira Va a parecer que los rivales juegan mejor O sea, no Que cuando, ¿sabes? También te fuerzan O sea, igual has jugado muy bien Entonces Y tú juegas muy bien Entonces, claro Cometes errores no forzados Que se llaman Porque al final tienes que hacer cosas Y la vida Sí, sí, sí Súper normal No, pero bueno Ha estado divertida Ha sido una buena Igual has jugado muy bien Ha sido una buena partida Ha ganado justamente Nada, nos vemos a la próxima, chicos ¿Cómo he llegado hoy a eliminar a Wallas? Pues, evidentemente Alguien tiene que tomar el trono de esto Uriel, ¿sabes? Esta gente se está descontrolando ya Nada, nos vemos ¿Hay hueco para tu torneo o es QO qué? Ah, pero es a las 7 Es una rombola Una rombola muy complicada ¿El qué? El torneo tuyo Que se vea hueco Sí, quedan dos plazas Creo, dos o tres Creo que sí Pero que no Que es muy tarde Que es a las 7 Tengo que grabar podcast Con los putos Teo Si no me apuntaba con los El Uche El torneo empieza A las 3 y cuarto de la tarde Y acaba a eso de las 9 y algo Por eso No me da la vida He quedado con los toalas Y algo así No me da No me da No me da No me da Me daría para un parapartida Un parapartidas Pero no para la Para la 3 y 2-5 La última partida Me tendría que fumar Pero vamos Tremendo canuto O sea que no podría La siguiente Para la siguiente No pasa nada Nada chicos Buena partida Y nos vemos Stream Guapos Bellos Nos vemos en el futuro Ser buenos Ser majos Con la gente Hasta la próxima Bueno, mañana nos vemos Mañana no sé si nos Vamos a ver El tema está Nos han nominado a Mejor podcast del universo Bueno, de ocio en realidad Estamos ya en los 8 primeros Nos han nominado antes Con 40 personas más Ahora estamos solamente 8 Lo que pasa es que hay unos nombres Que se te cae la polla al suelo O sea, la voz de Horus Reserva de Mana Yo qué sé 8 TNG Como mira, no vamos a ganar esto Pero, pero, pero Por si acaso Pues a ver qué pasa, ¿no? Imagino que no Que no pasaremos Pero vamos Va a estar divertido Y si estoy Si me da la vida Y vuelvo de la universidad Y puedo Estaré aquí streameándolo Y hablando con vosotros A ver qué A ver qué tal Así que nada Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal?